Crossover Vamos a ir a este momento icónico, icónico Sí, este momento yo no lo puedo creer Vamos a hablar con el papá del churri en estos momentos Bienvenido a la Argentina Hola, buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Daniel me llamó Porque nunca me decían el papá del churri El papá del churri, él ni siquiera sabe que es el papá del churri Ponele onda Sacalo para arriba, para arriba Puntiagudo para arriba Ahí está, bebotea Un beboteo Los que vean esta posición, yo aquí voy a mandar Sí, barba, dámelo Dámelo, dámelo todo ¿Qué? Ah, tal es Julio, eh Ah, también Ay, Julio, no quiero decir nada ¿Cuál es la farmacia? Parece que se va a acabar el farmacéutico en cualquier momento Ok Ok No, sacame un poquito más Sacame un poquito más, un poquito Ahí está, eso, papi ¿Se ve por ahí? Sí, está bien, está bien Parece que lo están asaltando Sí, Leyva, sí, Leyva Parece que alguien dijo, alto ahí, arriba las manos Tipo, no podía, en un momento decía, che, este proyecto tengo que frenarlo Y decidí que lo tenía que poner a pausa porque no era físicamente posible ¿Cuánto llegaste a escribir? ¿Sabés? No sé, como doscientas y pico Pero No, pero en serio, me gustó que pedías datos casi como un chat GPT ¿No? Claro Como, es, y yo, en algún punto soy como un chat GPT de carne De carne La gente me pide ¿Qué, meterles acá yo? No, 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 vos no, vos no Uy, casi se va, casi se va Casi se va Casi se va ¿Y vos? Ese culo Ese culo pide foto, Tebo Tebo no se niega ni en pedo El chat obviamente quiere la foto de Tebo, por supuesto Ahí tiene la foto, sale en sticker Gurka, es para Mili, para que se recupere, es como un deseo de buena onda Engañado, engañado, engañado No, 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 no Mirá lo que sí, yo no lo puedo creer Sacando No, a Daniel Elbon, es el director de la radio Vale No, no podemos Sí, sí, sí Cosificar al director de la radio No, salí, Tebo, Tebo, salí de ahí Correte del medio Sacá el micrófono Sacá el micrófono, no, no No puedo creer No, 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 es muchisimo ¿Sabes que es muchisimo? Ahí está No Ahí está Estamos en crossover ¿Dónde está el barbita? ¿Eh? No estoy ahí, Santi Te estás confi... ¡Ah, jeje! Creo que claro Claro Ah, y te agradezco mucho, Nico Ahí está Ahí está Ahora sí Había que ocupar la silla de alguna manera Está inflado el personaje ese Está inflado ¿Cómo estoy, Dani? ¿Estoy bien? ¿Eh? Pero ese no era el lugar ¿Cuál era? ¿Cuál era? Creo que le mando una fotito a Julio No, no seas muchisimo O Nerpón ¿Votó? Sacá, sacá, sacá Yo voy con cara de desacuerdo Yo no estoy a favor de esto, ¿eh? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¡Sí! Arranca nuevamente esta semana aquí con El señor Barba Y lo bueno que estamos los dos Como podemos charlar un tema en particular ¿Eh? No, no me... Voy a pasar partes médicos Sí, por favor Pará, voy a pasar partes médicos Sí, sí Primer parte médico Emiliano, Mili, Goggia Sala común Está muy bien Avanzando en los carriles normales ¡Vamos! Venimos bien Hay que ponerlo en condiciones ahora Perfecto Porque bueno, quedó Sí, no, claro Es de a poco ahora Claro, claro Ahora hay que inflarlo ¿Vos decís que nos estás mirando ahora? Nos estás mirando Nos estás mirando Mili, un beso grande Te mando desde aquí con el Barba Te mandamos Eh... Mandalo un... Sí, todo culo, todo culo Le manda otra foto culo de nuevo La foto culo está funcionando Sigan mandándole a Mili Porque le está levantando el ánimo Lo pasó muy bien el fin de semana Con todas sus fotos Así que viene bien Paso a... Para hacer un collage Un collage Sí Paso a segundo parte médico Arbusto Arbusto Está... Más que arbusto es un ombú Está como... Sauce y llorón Un sauce y llorón Está como... Por caerse, digamos Un sauce y llorón Porque el fin de... Palo borracho Palo borracho Así ¿Qué pasará? ¿Qué pasó? Ahí pasó que bueno Yo le estornudé en la cara Al uno le decía ¡Ah, tú! Sí, fue adrede yo lo vi Adrede Y no, mi virus fue muy fuerte Es que vos tenés una cepa Ya incubada en vos Sí, sí Que ya aguanta No, ya vive, ya vive en mí Claro Pero cuando entra otro Sí Lo liquida otro Así que está recuperándose Jimena Y bueno Nano viene mañana seguramente Así que Estamos con el Barba Conmigo Este dúo Desde... Desde un dúo Sky y el Indio Ponele que no hay un dúo así Podría ser, podría ser Dos verdaderos conductores, ¿verdad? No nos podemos pelear Porque si no Se va a quedar uno solo Si nos peleamos Pero tampoco nos peleemos Pero yo dejé expresas Expresas Indicaciones De que esta silla no se ocupara No, pero Escuchame Yo no Era por una cuestión De cámaras Santi me pidió Que me paré Santi Sí Santi, vos pediste algo Vos pediste esto Sí, sí Sí, porque si no Quedabas desbalanceado No, no Estás diciendo Santi Que pedió Eh... Bueno Le voy a preguntar a Juli Juli, vos autorizaste Que el Barba se siente acá Si habíamos quedado Que no se siente acá Eh... No, la verdad que no El Barba Volvimos de la tanda Y automáticamente Se sentó ahí Uy, uy, uy Sí, sí Fue como... Perdón Barba No, no La sinceriante Perdón yo Perdón yo Porque yo tengo material Yo también tengo material Yo no sé si vos has visto Todo lo que pasó No vi nada Porque me fui a grabar Acuérdense que me fui a grabar El tema es que yo Mi material se lo he pasado Al ángel Que no creo que lo quiera poner Sí, de hecho Me dicen acá Que queda muy bien equilibrado Uno en cada punto Así como queda desbalanceado Como ahora Que falta como algo No, queda perfecto ¿Qué te vas a decir ahí? No No, que falta alguien acá Ah, eso sí Eso sí Eh... No, lo que tenemos Bueno ¿Qué tenemos? El Barba ocupó ese lugar Sí Y todos nosotros No estábamos de acuerdo Claro Y tenemos pruebas De que no estuvimos de acuerdo Eh... Pero el Barba continuó ahí Si querés te podemos mostrar Las pruebas, Julio Sí son, eh Mostrame, mostrame Yo quiero ver Quiero ver Quiero ver Ya que está Ya que está Me muestran y yo Encima Sí, sí, sí Estamos en vivo Sí, te escucho ¡Hola! Qué bueno, eh Escuchame una cosa, Dani Lo estoy viendo la Barba Sentado a mi lugar ¿Qué es esto? ¿Es una tomada de pelo? ¿Qué está pasando? Eh... El lunes Eh... Hablaré ese llamamiento con él Estaba el director de la radio Así que... Nada Después avisarle que el lunes Hablo con él 12 y 27 Buenos Aires 11 40 41 96 60 Estamos regalando entradas Para la Red Bull Regional Buenos Aires ¿Quién era el mensajito El oyente? Yo no estaba a favor Encima me hacía vacío Era Julio, Barbie Yo no estaba a favor Julio ¿Eh? Falta de respeto esto Yo no quiero que las noticias llegan rápido Nadie estaba de acuerdo Eso tampoco dice Julio, yo no estaba a favor De que el Barba se sienta Bien, Nadia No estaba de acuerdo Quería poner el muñeco Así que trajo el mico Era un pase Sí, pero vos querías el muñeco ahí Y yo, ¿dónde iba? No, en el lugar tuyo ibas, Barba Yo no quería esto, Julio 11 40 41 96 60 Qué vergüenza Pero aparte, ¿sabes? Estamos regalando entradas Para la región ¿Vos sabés por qué No están de acuerdo todos? Buenos Aires ¿Por qué? Y porque se quedan sin conductor El segundo día Sí, obvio Obvio Yo vino a Barba Sentado a mi lugar ¿Qué es esto? Mirá, pero es la cara de sorpresa Sí, yo no lo podía creer Ya lo escuchamos Están pasando los audios Dos veces, chicos Hablaré sencillamente con él Ah, no lo escuchaste Me agarra un poder Te juro Puedes avisarle que el lunes Al lunes Unas ganas de mandarlo El tono, el tono en serio No, te agarrás acá Igual, con nadie No estamos de acuerdo tampoco No, no Así me parece bien Bien, nadie Y mi equipo Bien Y acá Todos los chicos tampoco Están todos sorprendidos Por esta traición ¿Están sorprendidos? No, traición Ay, prueba Mirá, mirá Sentí como vino del otro lado Julio, yo quería decir Que yo tampoco estaba de acuerdo Bien, sal Bien Claro, bueno Que no daba, no daba No, está bien Cualquier cosa esto Bien, churro El lunes no vengo Claro que no estamos de acuerdo Bien, Dani, bien Se hizo una encuesta en Twitch Yo el lunes no vengo Pero quiero dejar acá Que no estoy de acuerdo Voto negativo No estoy de acuerdo Opción B Yo en algún momento dije Bueno Sí, Jimé No, bien, Jimé Bien Me soltó la mano Jimé Que es la más buena de todas Bien Yo en algún momento dije Bueno, me soltarán la mano Jimé Me dejarán caer No que me van a empujar Hashtag yo no estaba de acuerdo No me parece Jimé es un ángel Es un ángel Es durísimo Pero cayó del cielo Y está terrible Maxi No No Está un poco bien, Max Está matando ¿No te das cuenta que En todo el problema que yo me fui Fue que no estaba de acuerdo Que estés ahí? Yo creo que siento sin comodidad Ahora ¿Y ahora? Que pedazo de piso, eh Nos armamos Ay Dios Porque encima No sé qué es peor Si vos en el lugar de Julio O el niñeco ese que querías poner ahí Ahí está, Facu Facu De todo quiere hacer un TikTok Ahí está No, no, mentira Me lo niego rotundamente Sí Ya le pasa No, Barba, me parece que Está el video Bien Por ahí no es Nosotros somos compañeros de tabaquito abajo Sí, sí, pero bueno Te lo tengo que decir por ahí ¿Es compañero de tabaquito? Sí Bajamos Elegal Ni cero ahí Pero No Terrible Pensé que estaba con compañeros que me bancaban No No, sí Lo que pasa que A nosotros nos dieron una responsabilidad Y La verdad que lo que estamos haciendo está mal No, lo que estás haciendo Yo estoy haciendo todo bien Ahí está Nico, jefe de operadores No, está bien Pero me parece que es un montón Claro Nico, boludo No pasaron ni 10 minutos Tiene tres gatos, Nico ¿Entendés que es una dulzura? Mirá lo que te haces No, yo no sabés que te recontra banco Pero me parece que es un montón Mirá qué traje hoy Bueno No, no, Nico No, no, no Casi Estuve ahí, eh Igual una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa No mezclemos Sí, no, es verdad Es verdad Pero pensá que un rato estuvo Mario sentado ahí también Claro Está Luquitas El líder de la franco horaria También está Noxi Claro Casi, casi A mí te apresuraste Pero sigamos viendo Capaz que se da vuelta a todo O te rajan ¿Qué sería? Ah No, no Pero yo no quiero que se dé vuelta a todo Yo quiero Quiero que cuando está el hueco Ahí Ahí Zup ¿Y este cómo entró? Pero no quiero sacar a nadie, hermano Soy una vez Pero Lo que pasa es que lo que hiciste Es justamente eso Es meterte en el hueco Cuando Claro Igual quiero decir una cosa O Hay que hacer Tanto No conozco a alguien con tantas ganas de ser conductor Y con tanta suerte Porque Que suceda, ¿no? Sí, volteaste como a tres antes de estar feliz Sí, sí O sea, antes Hubo un trasplante en el medio Una enfermedad en el otro Y una grabación Para que te quede limpia vos el lugar Soy un fenómeno Soy una bestia Podemos ver ¿Vos tenés, Julio, algún detector de brujas? Quiero ver si acá no hay un trabajo hecho No, 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 no ¿No hiciste ningún trabajo? Cero, cero ¿Seguro? Para mí el barba ahí hay un muñeco vudú Y lo está clavando ¿Hay un muñeco vudú mío y de Mili y de Jimen en tu casa? No, no, no ¿Seguro? ¿Seguro no hay un... Y estás ahí tirándole darditos o alfileres? Julio, por favor Yo me estoy preguntando si hay uno hecho con mi cuerpo No, no, no No Pará, pará Pará, esto no es... O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto ¿Podemos ver el próximo video, Juli? ¿Qué hay en el próximo video? Por favor, eh Sí, caballero Nos vemos el lunes Nos vamos Nos vemos el martes Nos vemos el martes, claro que sí Juli Con esas cosas Hasta el lunes Tuviste muy bien, Barba, eh La verdad que merecido el lugar Creo Pero yo lo quiero más... Yo quiero decir acá que lo quiero más a Juli antes de irme Porque yo vuelvo el martes recién Eh... Sí, no Yo te mandé dos, Juli ¿Podés poner el otro de casualidad? ¿Puedo hablar con Juli, por favor? ¿Juli? ¿Esto es dick fake? ¿Es IA? No, yo te voy a contar lo que pasó, Julio Pasa que el Barba estaba muy bajoneado Y había que levantarle el ánimo Sí, sí Pero con eso nos tiene así hace un año Ya no es excusa Digo, bueno, voy a decir algo lindo para que... Para que... ¿Te levantó el ánimo? ¿Qué ánimo? Lo hice por tu bien, Barba No, no, no Yo no subo el ánimo Nunca Hay otro video Hay otro video ¿Lo podemos ver? No, qué bien, Barba Fuiste más rápido que Julio ¿Sabés qué pasa, Julio? Porque hubo un empate en el regalo de entradas Entonces yo llamé a Red Bull A tío Red Bull Le digo, escucháme, necesito dos pares Le dijo, bueno, pará, dejáme ver, dejáme ver Pum Lo consigo Porque soy Columnista Movilero Conductor Y productor Julio, quiero escuchar No sé qué vas a decir ahora con el... Uno entiendo Pero... Porque para la de matar el ánimo Pero el segundo, ¿para qué sería? No, no, también Venía todo en la misma sintonía Digo, bueno, pobre Barba Ahí la está... Está poniendo todo Claro Dos participantes Que nos contaron su historia de vida Una muy trágica Otra también muy trágica Y el Barba ahí Igual me parecía medio mentira La verdad que yo lo dije Porque digo, debe estar mintiendo En el momento que dice Voy a llamar para pedir las dos entradas Yo digo, no, Barba estaba mintiendo Entonces le dije, muy bien, Barba Pero él tenía cuatro entradas Antes de que arranque el concurso No, imposible Posta, Barba, me mentiste No, 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 llamé Barba, vos me dijiste Querés que diga como fue Él llamó a un lado No le dieron las dos entradas Y dos entradas Las consiguió por otro lado Y cuando consiguió las otras entradas Que ya tenía dos Llamó a este primero Que no le había dicho Que no tenía las entradas Y dijo, che, conseguí dos más Y ya tenía cuatro Y me dijo, Julio Tengo dos entradas Y viste que pedí Bueno, me dieron también Digo, cuatro Ante una situación de empate Conseguimos dos pares Pero la vez ha conseguido antes Antes de... Antes de arrancarle el sorteo El concurso Pero eso es imposible Porque no había dos ganadores Antes, Julio ¿Eh? ¿Conozco a la persona que te la dio? ¿Qué crees que le pregunto? Le damos un saludo a Silvina Gracias, Silvina Gracias Dios mío No puedo creer Che, viste lo de Taylor Ya está Confirmado Confirmado Es que vos metiste un guiñito Guiñón ¿Viste? Pero en ese momento ¿Estaba el rumor puesto De que iba a venir? No, el rumor vino hace rato Ah Hace rato Pero bueno, no estaba la confirmación Pero bueno, ya salía Salía a la luz No estaría entendiendo muy bien Tengo Es el momento Santo patrón de las entradas Julio No, pará Yo quiero desmentir esto Porque esto lo hizo Me lo mandó Carmela Que lo hizo en abril Y mirá lo que decía De las entradas ¿Qué dice? Taylor Swift No O sea, yo quiero desmentir Que esto es absoluta casualidad Boludo Es casualidad Nada más que casualidad En todo caso Los poderes son de Carmela Que puede ver el futuro Sí, Carmela Carmela está conectada Con la santería, ¿no? Ah, y encima Me discuten la ¿Qué? ¿Qué te dicen? El termómetro ¿Cómo? No, no Son dos nada más Estoy diciendo que va a ser tres Va a ser tres Porque yo creo que va a ser tres Escuchalo Además se redondía para arriba Claro, totalmente Claro Así que Bueno, si hace cuatro o cinco Ahí sí vas a tener entradas, ¿no? Yo no voy a tener entradas Tiene más chance de conseguir Julio Entradas que yo ¿Ah, sí? Sí Y vos, que conseguís Que da cuatro Yo, bueno, es verdad Porque soy un productor del recarajo Me había olvidado Me había olvidado Así que nada Quedate tranquilo Estuviste en la Red Bull el fin de Estuve en la Red Bull Sí, te laburé Laburé No paré de laburar este fin de Uf, soy un tipo que labura Incansablemente Eh, armé, armé videos Tengo entre ¿Eh? Tengo entre Perdón, estaba Ah Eh Hice entrevista con el ganador ¿Sabés quién ganó? Yo, ¿sabés qué? No quería decirlo yo ¿Sabés quién ganó, Julio? Sí, vos Bueno, cumple su sueño Quien no abandona Sí, total Total Yo que abandoné ¿Vos adoraste? Estarías ahora Si no estarías ahí Estaría rompiendo la idea Sí Pero no ¿Quién ganó? Damas y caballeros El ganador de la Red Bull regional El señor Wolf Uf, como dorió ¿Cómo que ganó Wolf? Lo vi Lo vi alzar la copa Lo vi Lo vi emocionarse Lo vi festejar Yo ahí Al lado Y bueno Acá En crossover A la mañana Quédale ¿Y qué está haciendo Wolf ahora? Está durmiendo en la sienta No está haciendo nada Tiene que esperar seis meses Para competir En boli Ver cómo sale la raza Mira, Wolf debe estar tomando birra ¿A esta hora? Sí Me dijo que iba a venir con el Con el ¿Con el qué? El trofeo ¿El de este de ahora? Sí ¿Hoy? No, hoy no Ah Pero lo Lo hacemos venir Y ahí Cuando no se dé cuenta Con el Gurka Con alguno de esos Nos quedamos con el ¿Con el trofeo? Sí ¿Para qué querés ese trofeo? ¿Y para qué lo quieres? Para tu casa Si ya lo ganó Sí, para mi casa ¿Vos tenés algún trofeo en tu casa? Tengo el Santísimo Barba Que está acá en el camarín Que en realidad no lo tengo No te puedo creer Tengo un Renarrap De De Vicky Que me gané En una regional de Buenos Aires Y ya está ahí ¿Qué pasa querido? Se me cae a pedazos la cama Escuchá En el día de hoy va a haber Versus Y un Versus muy particular Porque Durísimo, ¿eh? Durísimo Es más duro Yo creo Porque en un principio Va a ser Barba Contra mí O yo contra el Barba Amigas Movite con todo lo que son esto No Yo dije Tengo que dar un paso atrás Y que haya Alguien más que compita Y el Barba Va a competir con Voy a tirar el primero El Barba El Barba va a competir con Él dijo La semana pasada Dijo Yo con este Lo defiendo frente a todo Y contra todos Yo me paro Re de mano con este Sí Re de mano me paro con este Así que el Barba En el día de hoy Va a ir con Este solista Que va a hacer su caballito De batalla En el Versus Del día de hoy Vamos, Carlos Mirá como trajo remera y todo Vámelo, Carlos Indio Solari Es el solista Es el solista Con el que baile el Barbies Es muy probable que pueda perder No Porque soy muy fanático yo Ah, ok Entonces Hay temas que para mí son Oh, oh, oh Y capaz Para el común O sea, Indio Solista Eligió el Barba Vamos, eh Vamos, eh Vamos el chat Vamos a decir con quién va a ir No con qué artista Va a hacer el Versus Pero no quién va a enfrentar al Barba Apá Quiero primero presentar al artista Apá Es otro solista Eh De otra De otra banda así Muy Ha conectado el chat Importante Sí Así que el Barba va a ir contra Este solista Contra Cerati El Indio Cerati Versiones solistas, eh No versiones de banda Ay Dios No versiones de banda No estoy listo Y quién va a subirse al caballo De esta banda De este solista La señorita Julieta Juega a Julia En el día de hoy Tomá, barba Te voy a re ganar ¿Qué? Te voy a re ganar Este va a ser tu debut Y despedida, ¿sabés? No, el tuyo Va a ser No, el tuyo va a ser Es como la gente Hermoso que te diga Buen provecho Gracias igualmente Barajuli Contra el Barbies Ay Dios El Indio versus Cerati Vos decís que Le ganás a cualquiera Con el Indio solista Y es muy arriesgado Lo tuyo Yo voy a presentar batalla Yo voy a presentar batalla No Es muy Es difícil Es difícil Es difícil porque En el cancionado popular Los hits Están más del lado de Cerati Es que Creo que Cerati Tuvo más hits Solistas que el Indio ¿Sabés vos? Sí Sí Porque Los del Indio No fueron hits de radio Para mí son Claro Son hits igual Pero son hits de la gente Más que Total De tipo de medios Total Pienso en los videos Me costó mucho los videos Ay que no tenés Metí algunos en vivo En vivo Metí algunos de disco Que se ya Es sin video Pero bueno Yo me la banco Acá dice Me gusta el Indio Pero el amor hacia Juli Es más fuerte Ya directamente Votan por Juli Me dejan afuera Está bien No por Cerati Yo si pudiese votar Votaría Juli Pero bueno Perdón Indio Pero el ángel es el ángel Dice Por acá dice Julita y Cerati Un solo ¿Qué sería? ¿Cómo? Un solo pastillero ¿Dónde? No hay un solo huevo ¿Un solo? ¿Un solo qué? No Debe ser un corazón Debe ser un corazón Sí Aunque son dos huevos Así que la tele es difícil La tengo difícil Pero yo estoy preparado Para lo que sea Julio Bueno Para lo que sea Si vos la bancás La bancás Por supuesto En el día de hoy También vamos a tener La visita de alguien Que quiero presentarles Me parece un pibe Que es bastante distinto A lo que hay Dando vueltas Me parece que tiene Una Una forma Así un formato Bastante particular Te diría Como Como que ya no hay También Tenés que irte Qué sé yo Aguoso a trueno Para ver algo medio por ahí Puede ser Sí Y la banda Sí Pero él Para mí es más De protesta todavía Sí Mucho más de protesta O tiene O tiene canciones Como mucho más Fuertes A ese nivel Veamos un poquito Algún video Juli De los que Daban vueltas Que vamos a tener La visita de Willy Bronca Hoy Un pibe que conocí En los FA De Mex Que va a estar Tocando en Uniclub Dentro de poquito Y que Tiene Unas canciones Vamos a ver un poquito Para que lo conozcan Un crack Willy ¿Qué? Acepto y reconozco Mis errores Compa Nadie es perfecto Quiero Robar la cata Jordan Belport Para repartirlo En cada Nelson Mons Crecimos sin un beso No Hacerla del cantante Corte Héctor Para financiar Mi propia Belport No me vengas Con un sermón Algunos Cenan salmón Otros duermen En cemento El hambre duele Como una patada Al mentón Fresco como Mentos Navego sin aliento Lo siento Tu moral no sirve Para conseguirme Alimento Mi mentor Aprovechar las chances Y se presenta el momento Pienso en las cooperativas Como la de Sanón Fá sin pat Pá Fábrica sin patrón Vacaciones pagas Pa' quien junta cartón Y que el sueldo de un juez Sea el mismo Que el de un trabajador Algunos dirán cosas Que a mí me resirven Que a mí me resirven Que a mí me resirven Algunos dirán cosas Que a mí me resirven Que a mí me resirven Check it out Algunos dirán cosas Que a mí me resirven Que a mí me resirven Que a mí me resirven Algunos dirán Cosas que a mí me resirven Que a mí me resirven Toca la bata también Willy Bestia total Como mínimo me sobre No quiero tener millones Solo lo suficiente Pa' comprar A mí si cuando dice ¿Dónde está la juventud? ¿Qué piensa la juventud? ¿De qué habla la juventud? Igual la juventud está acá A mí me ve lo que habla En las calles Está en la música Así que vamos a estar Willy acá con nosotros Eran de Arianda Dice Che, alta letra Hoy les expliqué a mis alumnas Cosas vinculadas Con el mundo del trabajo Les voy a llevar esta letra Sí, me gusta que Que baja una data Que tiene una posición tomada Que se la juega Que opina Que no le tiembla el pulso Para tirar opinión Y suena, suena Suena, ¿no? Suena a tirar una vida espectacular Eso es descontado ya, ¿no? Con Nashi Nashay Exactamente Fuimos charlando con Nashi el año pasado Nashi Nashay estuvo en la firma Estuvo en la firma Sí, que le fue bien, ¿no? Ganó Ganó, ganó Pero estoy Pero no pon el último capítulo No Hace como cinco meses salió eso El ángel está rabioso hoy, ¿eh? Te voy a ganar, ¿eh? Te voy a ganar, ¿eh? A verlo Yo te voy a ganar Así estamos, así estamos Vos lo estabas viendo, Daniel, pero No viste nada No, no, no Hasta el final no Pero sí vi unos cinco o seis capítulos ¿Qué cosa es eso, boludo? Que pasa algo Y dura dos segundos Sí Fue un hype de dos días, creo Y después no vi que siguiera como que Un Uber me comentó ¿Viste la firma? Sí Sí Te lo juro Y yo, sí, sí, sí Lo vi Y yo estuve en uno de freestyle Pero que Este no No sé Llegó al ¿Vos decís que no? Sí ¿Al SKC? Bueno, en el mundo del freestyle Sí, seguro Puede ser Puede ser ¿No te comentaron tanto? No mucho No mucho O sea, cuando lo hicimos Era como Che, guarda Porque esto Les cambia la vida Bueno, acá estamos Fue firme Estoico La firma estaba muy buena Y además está Nicky Nicole Claro Raúl Alejandro No, bueno Acá mira Te digo una boludez Que estaba viendo recién Que la habían pasado por un chat acá Top 15 de contenidos de streaming de video en Argentina ¿Epa? ¿Te interesa? Claro ¿Estás vos? No, no, no Te voy del 10 para atrás De Prime Citadel Vos decís la marca De Prime Citadel Yo no lo tengo Tres millones y medio De ¿Qué sería esto? A ver Vistas al alcance potencial de las menciones Dice Tres millones y medio Entrelazados De El canal de las orejitas Sí ¿Qué sería? No, no Sí, claro También Tres millones y medio Ted Lasso En Apple TV Sí Tres millones y medio Talía El soundtrack de mi vida De Paramount Cuatro millones y medio Sí El amor después del amor Netflix Cinco millones doscientos Vamos La maravillosa La señora Maisel Cinco millones seiscientos En Prime Sí Voy a el cuarto puesto Sí Palpito ¿Eh? ¿Para qué? Palpito Ah 15,8 millones En total Tercero Entro al tercer puesto Sí Reina Charlotte Una historia de Richard 31 millones Ya hace el doble Lo dobla el cuarto Sí Y el segundo dobla el tercero Que son con 64 millones Que son estar Con los premios Gardel Ah, mira 20, 23 Mirá vos Y Succession Ay, yo arranqué 82 millones Arranqué con Succession Sí Arranqué Supuestamente es espectacular Pero viste Arranqué cuando terminó Porque ya terminó Supuestamente Claro, ya está Fin Fin del Es como que si yo me quiero pegar un maratón de una semana entera Puedo ¿Cuántos capítulos son por temporada? Diez, me parece No arranqué yo también Vi uno ¿Y? Y digo que arranqué ¿Entendés? Yo vi uno Y me quedé, verdad Yo vi uno hace como un año ¿No? ¿Viste? Uno Sí, vi uno Está bueno el uno ¿Sí? Está bueno Y encima en esa En el primer capítulo Es el cumpleaños de Del Del Muchacho, ¿no? El padre, ¿no? Y el El yerno Le regala un reloj Que es la primera vez que escucho la marca Esa marca súper cara Que nombra peso pluma en el visa ¿Cómo se llama? Decirlo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No sé que se me fue Ah, sí ¿Cuál es? No me acuerdo ¿Cuál es la marca? ¿De reloj? Sí ¿Rollex? No No te escucho Excelente. Pero no es al revés. Hablando de Mili... Es al revés igual, ¿eh? Sí, es al revés. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Hablando de Mili, ¿tenemos a Mili viendo el programa? ¿Tenemos unas historias? ¿Hay algo que tenemos que mostrarle? ¿En serio? No. Miren esto. No. No. ¿Estás mirando el programa, Mili? Acá haciendo el team, dicen, mirá que bien, Mili. Ya tiene conciencia, tiene manejo del celular, ya está a pleno. ¿Estás como loco? No, no. ¿En desacuerdo de Favaloro? Dice, bien, Mili, bien bancando desde allá. No, anda la concha tuya. No, ey, 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 ey. Pero, moroco. ¿Cómo lo va a putear así? Yo soy un convaleciente que se está recuperando. Pero con todos los pocos que tiene, me tira. Con los pocos que tiene, te tira, está muy bien. En desacuerdo de Favaloro, dice. No puede ser, amigo, no puede ser. Me están hundiendo, me están hundiendo. Mili, vamos, Mili. Tengo una pregunta, ¿para qué querés conducir? ¿Eh? ¿Para qué querés conducir? Sí, porque me queda bien, Julio. Pero solo porque te queda bien. Sí, porque igual vos sos un conductor que me está cambiando mucho el sueño de quererse conducir. Ah, es una mierda, ¿viste? Porque laburás una banda. Yo pensé que no. Sí. Yo pensé que era como, ¿y vos cómo estás? ¿Y vos? Y ahí vas, pero vos me estás cambiando la concepción del conductor. Hay que laburar un montón. El problema son mis columnistas, no mis del conductor. No, no, no. Claro. Ah, porque... Ah, claro. Claro, porque si vos laburaras, yo no laburaría, ¿entendés? Y ahí estaría bueno. Ahí estaría bueno. Y ahí estaría bueno. Y a mí que me queda, tipo. Es verdad, es verdad, Juli. Es verdad, es verdad. Juli, somos dos víctimas de este sistema. Hacemos lo que podemos. Me mata que la solución sos vos mismo, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, total, total. Así, bueno, vamos a tener el versus en el día de hoy, Willy y Bronca en el día de hoy. Sí, señor. El barba va a estar hablando de la Red Bull, de todo lo que pasó. Que nos mencionaron en la Red Bull. Fue espectacular. Espectacular. En la primer batalla. Yo dije, ¡ah, men! Ah, mirá cómo estamos, dijiste. ¡Qué bien que estamos, brother! ¡Qué bien que estamos! Primer batalla, sí. Ay, Dios, cómo me gustaría competir. ¿Pero sabés cómo me pegarían una paliza? Están en un nivel total, los pibes. ¿Por qué? Porque están en un nivel muy, muy alto. ¿Por qué te consideras que no estás en buen nivel? No, porque no compito hace un año, casi. Porque, ¿sabés qué? También dejamos acá de rapear. Dejamos de... Te perdimos acá el... Pará, yo en mi casa estoy haciendo freestyle y son espectaculares. Con mi propia vara. Esta es tu casa, barba. ¡Yo! Yo, 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 yo. ¡Ja, ja! Tenía muchas ganas de sacar el micro y sacar flama. ¿Por qué? Es verdad, en mi casa, mi programa, programo. Ahora pinto con la mano, soy mi amo. Rapeo con Julio, con mi hermano, estamos en esta. Hay preguntas y respuestas. 10 de la mañana, es luna, empieza la fiesta. El Barbarroja rapea, crea ideas. Dea uno, dea dos, o dea tres, nunca se marea. Le pongo un poquito de café a la taza. Decime qué te pasa, che, que no sobré en mi casa. Qué bien que estamos, por favor, demasiado hardcore. Me sale mejor en diez minutos, conductor. Conduzco, luzco, no soy como un molusco, pero fíjate como despacito solo me introduzco. Un saludo para el Mili. Vení a poner los coros, un abrazo desde acá y que llegue a Favaloro. Qué grande el Mili. Mirá cómo estamos, sin disimulo. Mili, para vos este culo. ¡Vamos! A ver si te mejorás, el Barbarroja rapea, siempre va en el compás. A ver qué estamos, soy barba, me dicen Ari. Hoy Juli, te gana el indioso Lari. ¡Esa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Juli? Leiva. Herbón. ¿Herbón? Tírale algo. Si hasta ahora no llega. Le mandamos un saludo a Dani. ¿Ya llegó? ¿Viste? El Barba tenía razón. Por favor, decime cómo el Barba te estructura. Che, qué cara dura, Julito. Qué buena apertura. Qué bien que estamos. Mirá qué buen plano. Miro para arriba. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo va, hermano? Qué bien que estamos. Monstruo, lo reconozco. Muy bueno este plano, pero me gusta más el otro. Y la clavaste, Santi. Dale, papá. Los raperos, tranqui. Qué bien que estamos. Por favor, es diferente. De repente, empiezo a sentir el sudor en mi frente. ¿Viste? Que tengo un level de freestyle exquisito. Pero bueno, mi problema es que no voy, no compito. Imaginate si competiría. Este freestyler, a Wolf le saco la Red Bull Buenos Aires. ¡Vamos! Pero no mande video. Pero todavía creo en todos mis poderes de rapeo. Qué bien que estamos, por favor, haciendo un freestyle. Artista, conductor y comunista. Tremendo. ¡Sí! Tremendo. ¡La puta madre! Para vos, Wolf. ¡Qué fiega, Wolf! Che, con esto ya justificó el sueldo de junio. Con la conducción y con esto de... Y ya está, lo perdí. Qué buen plan. El plano de ese, Santi, fue espectacular. Sí. Lo agarraste increíble, Santi. Mandá a la canción de... la primera canción del programa con ese plano, por favor. Ese es tu plano. Vas ahí, ¿eh? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? La puerta, vos presentás. pero yo presento. Damas y compañeros, entrando en las 10 y 38. ¿Cómo estás? Me extrañabas, ¿no? Acá estamos. Esto es Crossover. Y así, empieza este verdadero programa. All right. Crossover. Crossover. El pibe corre pero solo es cuestión De tiempo para que le queme ese perdigón La parca lleva placa, corre pistolo La institución te quiere dentro del cajón El suelo escama esta noche porque así erda el tiro de gracia Y el asesino tranquilo en el coche se va a descansar a su casa Escuchamos a Willy Bronca Vamos a ver un poquito de un video para que lo vayan conociendo Primero Doctrina que es un video que sacó hace un tiempo Para que lo conozcan un poco La idea es mostrarle artistas que van emergiendo Y que van surgiendo y que de alguna manera tienen algo distinto Diferente para dar y Willy para mí es el caso de uno de ellos Así que tenemos ahí para verlo Maxi al de Doctrina Ok, bueno lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto Así que lo conocí en el programa de Next diríamos que es fa Que bueno estuvo rompiendo mucho el tema de que presentamos la semana pasada De Santín motorizado como que se hizo circular por todos lados Y ahí lo conocí a Willy Ya lo vemos Y esto es Doctrina que vamos a ver un poquito Tiene otros pelos ahí No pienso tomarme un descanso Sigo en pie de lucha y va por cada caso En el norte fue Floyacá, Facundo Scalzo En Brasil asesinaron a María el Franco Las fuerzas armadas actuaron en modo automático Es un accionar sistemático Culpable de todos estos hechos Acá me dice Vicky Willy no está emergiendo, estás hace un montón Ya sabe a qué me refiero Eh, Vicky Estamos aquí con Willy Bronca con nosotros ¿Qué haces, Willy? ¿Cómo estás? Tranqui ¿Todo bien? Acercate el micrófono Sí, ahí se escucha el micrófono Más cerca Qué jugador ¿Cómo andamos? Bien, bien Con un poco de sueño, pero bien ¿A qué hora te acostaste? A las 3 ¿A las 3 te acostás? ¿Siempre a esa hora? No, no Generalmente me gusta dormir temprano Pero cuando hay ansiedad a las 3, 4 Me duermo cuando palmo, ¿viste? Claro Espero a desmayarme A bajar Sí Ya cuando veo que estoy haciendo cosas Y empiezo a acadecer Digo, ahora me voy a dormir Es ahora Es ahora Ahí Contame un poquito La génesis ¿De dónde viene la música? Por lo que entiendo Una vez de chiquito Agarraste algún CD Por ahí dando vueltas Y el rap de alguna manera Te tocó el corazón Y dijiste Es por acá Y empezaste a rapear, ¿no? Exactamente Sí, me llegó por un padrastro Que tenía Un padrastro cubano El loco me trajo un CD De compilado de rap cubano Que tenía 7 años Ya es raro hoy Digamos Sí, no, no Es más Yo busco los grupos Que escuchaba en ese momento Y no los encuentro No sé Uno de los grupos que escuchaba Era Obsesión Mirá Que es Que es un grupo De una mina y de un chabón Que claro Hoy hace poquito Los encontré en Spotify De vuelta Porque vos buscabas Obsesión Y te aparece Romeo Santos Claro, claro Otra cosa Y tienen, no sé 1.400 gente mensuales Y ya en esa época Los temas que tenían Hacía todo lo que me sé Ahora hacer Y no sé Había grupos como Explosión Suprema Anónimo Consejo Todo underground de Cuba En CD Que se repartían ahí Ese CD Le habrá llegado Mi padrastro Y el chabón Viajó para acá Y me pasó ese CD Yo tenía hace este año Claro Sobre todo porque Viste En Cuba Digo Por su sistema político Obviamente ya lo sabemos Y sobre todo También digo Porque el cubano Lo que hace Es trabaja Hace deporte Y hace música Entonces Todos los cubanos Más o menos Se la rebuscan bastante Entonces hay mucha música Y hay muchos grupitos chicos Y también tiene una cosa Muy extraña En Cuba Que es el cubatón Que es esa mezcla Entre la música cubana Y el reggaetón Yo fui para allá ¿Fuiste? Fui en el 2010 2009 fui Ah mirá Casi se cruzan Casi nos cruzamos Y ya en esa época Bueno el emergente más grande Es el de zona Claro De zona Si 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 Gente de zona estaba pleno Y otro que se llamaba Dedicada Había unos pares Pero si Antes de que se pegue la canción La gozadera Claro Ya en mi casa El loco ponía Gente de zona Claro Yo tenía el concepto De cubatón Y apenas la gente Estaba arrancando A escuchar reggaetón Era rarísimo Escuchá Y como te Te largás a decir Bueno esto lo quiero hacer Empezás ya No sé ¿Se le ha tirado un free? ¿O empezaste a escribir? Yo empecé a escribir A los 7 años O sea Me llegó el CD Y dije Quiero hacer esto Y me puse a escribir Ni en pedo Me imaginé Que iba a pasar Lo que pasa ahora Con el rap Claro Ni en pedo Estamos hablando Casi hace 20 años Claro Tenés 26 ahora Con 26 Empecé a escribir A los 7 Claro Así que era como Uy Que divertido Rap Y freestyle Habré empezado A tirar freestyle A los 13, 14 ¿Y con la bata Cuando arrancás? En la primaria Ah ya directamente En la primaria Había un profesor De música muy piola Escuela pública Y la cooperadora Había comprado Una batería Para el salón de música Y el loco Nos traía las partituras De música Y nos enseñaba A todos los cursos O sea Todos tenían clase Con él Y el chabón Te daba clase de batería Desde primer grado Hasta séptimo grado Todos tenían clase de bata Pero claro Éramos 300 mocosos Para tocar una batería Entonces Una fila interminable Interminable Claro Y los que nos entusiasmábamos Íbamos en el recreo Entonces salíamos al recreo Y en vez de Volvíamos en el patio Nos íbamos al salón de música Pedíamos la llave Y esos 10 minutos Éramos 10 pibitos Practicando batería Escuchá ¿Y cómo nace el tema de Por lo que leí ahí Tuviste que ver Con el tema de las tomas Porque sos de José C. Paz Yo sí de José C. Paz Sí O no venías acá Digo lo que eran Las secundarias de acá De la ciudad digamos Sí ¿Y cómo? ¿Por qué? Fue así Yo me mudé mucho Mi familia Muchísimo Mi familia vive Mi familia vive en José C. Paz Mi vieja y mi abuela Y mis abuelos son de ahí De toda la vida Más de 50 años Que viven en José C. Paz Pero cuando yo era chico No sé Viví en San Telmo Viví en Villa Crepo Viví en Almagro Viví en Once Después me mudé Para Garín Viví en Luano 1 y 2 Viví en Parraca Viví en Buedo Entonces siempre fui para todo lado Encima todos puntos geográficos Nací en Perú Nací en Perú ¿Nací en Perú? Nací en Perú Ah, qué locura ¿Y por qué naciste ahí? Mi papá es peruano Ajá Toda la familia de mi viejo peruano Peruanos afrodescendientes Incas y españoles Ah, el quilombo que tenés Total La data que tiene En esa sangre Y de parte de mi vieja Alemanes del Volga Hola Hola Acá estoy Esto soy yo Esta locura soy yo Entonces Lo gracioso era eso No sé Mi viejo se va de la casa A los 16 También Para todos lados Se fue De Piura Son de Piura De Piura se fue para Lima A jugar a la pelota Futbolista Y mi vieja bailarina ¿Mirá? También Dos mundos Dos planetas ¿Entendés? Colisionando completamente Y yo en el medio Así que a los tres meses de vida Ya estaba en Argentina Ajá O sea nací en Perú ¿Y vino a que a laburar acá? A buscar Sí Sí, sí, sí Para mí hay Hay como un promedio de gente De allá Como también hay gente de acá Que migra a otros países Que es Bueno Salgo en busca De mandar plata Para mi familia Que haga un futuro mejor Para mi familia Claro Y nada Yo mucho de lo que digo En mis letras Tiene que ver con mi viejo Un lado Por lo que estuvo ausente Y otro lado Por las cosas Que aprendí Cuando estuvo presente No porque De más grande Me mudé a once con él Y ahí fue otra etapa Que nada que ver Es como Hay un tema de Nash De Nash Sí Que dice Señor Libro y Señor Calle Sí Bueno Mi viejo era Señor Calle Y mi vieja era Señor Libro Mira Yo soy el hijo Espectacular También es esa O sea Me mamaste dos cosas Totalmente distintas De cada uno Mi vieja Valé folclórico nacional Mi viejo jugando A la pelota en la villa Para los narcos Claro Ah ese nivel Dos planetas Entendés Yo por un lado Rapeando con los vagos Pum Jodan Varela Todo mal Así Fiesta Fiesta Y al otro día Con los mismos pibes Íbamos al Sheraton A competir en baile de salón Mira ¿Y qué bailabas? Hice Bailes de salón Hice mucho tiempo Danza clásica Danza contemporánea Folclore bailé Un par de veces también Y después De toda la vida Popping Breaking Cramp Hip hop ¿Y dónde estudiabas? ¿O fue medio de la cuna? Mi vieja daba las clases De bailes de salón Armamos un grupo Con los pibes De la escuela de danza Que hacían clásico contemporáneo Bueno Éramos diez pibes Todos a estudiar bailes de salón Con mi vieja Después Breaking Cuando arranqué a bailar Breaking Fue en la Valle y Florida En el show de Michael Que es un humorista callejero Y ahí siempre Pará, pará boludo Ya me estoy mal Es una data Pero Estaba bajando Todos los poderes Todos Pará, pará Escúchame ¿Cómo que? Pará ¿Bailabas en la calle Florida? En la Valle y Florida Sí ¿Machie cuál era? Michael De Vera Se llama el loco ¿Y cómo era? A ver si por ahí me lo crucé Porque iba Nada El loco mide dos metros Sí Tiene un ojo celeste Con una mancha marrón Y un ojo marrón Con una mancha celeste ¿Lo tenés? ¿O no lo tenés? Dale ¿Y entonces? ¿Cómo caes ahí? Porque uno de los pibes Que iba a la escuela de danza El Facu Facu de la mayor Que ahora lo loco Es que Facu está en Malevo En el grupo de folclores Bueno Facu baila Malevo Que hay que recorrer el mundo Sí Está por todos lados Se va a Turquía El otro día está en Francia Todo Y bueno Con Facu teníamos 13 años Y los pibes Le enseñaban a bailar a Facu también O sea Facu vivía a la vuelta Vivía en Portugumán Entonces Me decía Facu Veníte al show Veníte al show Bueno dale Vamos Y le decía a Michael El baila Popin Y yo me metí a baila Popin Así Y después nos quedábamos Entrenando con los mismos pibes Del show En la galería de la Valle Frida ¿Qué es Popin? Contá para la gente que no Popin es uno de los estilos De baile Que surgió allá En Estados Unidos En la época De los 70 y 80 Que consiste en hacer Como movimientos Que tienen que ver Con el Pop Y el Pop El Pop Es la contracción Y relajación De los músculos Entonces El famoso baile Del robot Se basa en eso Se basa en Toda esta secuencia Hala Hala Le podemos pedir algo Y de ahí tenés ¿Te copás con algo? De ahí tenés Sí, sí Una A veces en los shows Bailo todo Y verás Tienes un tema Que te quede bien Para platicar Hay uno que se llama Preparate el plano Santi Ah, no sé Aero Nevo Space Bellacula Se llama el tema Ahí está Busquémoslo Space Bellacula Andás a ver Si aparece ¿Estás para tirar Unos pasos de ahí O te creés Donde sea Yo no conozco acá No, pero abrimos acá Ah, esa buena Ahora Mostrá el plano Primero Santi Y vos Y yo le digo Ahí está Mirá Nosotros no corremos Yo me corro Viste la cática Y te quedás vos ahí Yo la primer compi que fui Fue de popping Mirá No fue de rap ¿Y cómo fue? Perdí en la primera ronda Fue una compi ahí en Villa Bosch Mirá Y aprendiste más De lo que hubiese ganado capaz No, me fui con una bronca ¿Sí? Sí Porque yo aparte Viste re cebado Así El jabón que me llevó Sí Ah, pará, pará Te subo de acá Sí Ah, pasa que Hay que subir mucho volumen Espera, no voy a escuchar ahí ¿No? Ahí va Ahí va Ah, boludo Está bailando increíble Y sentado Y sentado, boludo Y esto bailabas En la calle de Florida Y nada, porque la gente te tiraba Y unos mangos Claro, ellos pasaban la gorra tres veces El show duraba como dos horas Y había show de Michael Jackson Después había como una ronda De freestyle, de baile Entraban b-boy, entraban poppers No sé, ahí conocí A b-boy que son leyenda Ahora, el Robertón Gente que baila desde, no sé Desde los ochenta Claro, escuchá Y después también que curtiste mucho barrio Por lo de tu viejo que contabas Más o menos Sí y no, barrio fue por los pibes Por los pibes Sí, porque en el danzas era como Era como ir a la escuela donde rechazaban A los pibes que no entraban al colón Claro, los que no entraban al colón Iban al danzas Claro, claro ¿Vos probaste a entrar? No Ah No, no, no Yo fui directo al danza Claro, es que te vamos a Era séptimo grado Y ya estaba haciendo Primera iniciación Que es el Que es como el primer año De la carrera de danza Y vos después de Cuando entrás al secundario Podés hacer el secundario Claro Por una cuestión de comodidad Y yo entré Y los pibes se estaban egresando Y no eran pibes de capital Los que iban ahí O sea, eran todos de Varela De Quilmes De Lanús Que esto y que lo otro Y se armaba como un Una junta de diez locos De diez barrios distintos Que hacen danza clásica Cualquiera Sí, ¿no? Claro El día estábamos de joda en Varela No sé A las dos de la mañana Ya estaban a los tiros Y al otro día Estábamos en el Cervante Bailando No sé La Bella Durmiente Qué sé yo Claro Con Liliana Belfiore Claro Fruita Toda esa época Escuché Y estuviste en las tomas Del colegio de 2013 2014 Esos años Sí Y eso Cómo fue Digo Por qué llegás ahí Cómo te involucrás Ahí Había una sola piba En la escuela Que activaba ese tipo De cuestiones Que se llama Ailín Barsanti Y yo me acuerdo A Ailín Yendo aula por aula A querer activar Centro de Estudiantes Y nadie le pasaba cabida Yo tampoco Era como ¿Esta qué quiere? Y en segundo año Se empezó a pudrir más Toda la cuestión De las escuelas Y nos mudaron De colegio Iniciaron una obra De construcción En Danzas Que quedaba ahí En Esmeralde Sarmiento Y la escuela No estaba apta Para que nosotros Hagamos clases ahí Entonces nos mudaron Al patronato De la infancia Y ahí nos empezamos A enterar De una banda de movida De que el gobierno De la ciudad Debía como Seis meses Alquiler A este nuevo edificio Que la construcción Se había retrasado Dos años Que no sé Había una malversación De fondo Re zarpada Y arrancamos Con una amiga A activar Como el centro estudiante No sé Hicimos unas elecciones Retrucha Quedamos ahí Los dos Como voceros De no sé qué mierda Yo no quería ser presidente Ella tampoco Entonces quedamos Como los dos voceros De la escuela No había nada más Y teníamos Una vez por mes Reuniones con Regasoni Que era subsecretario De recursos En ese momento Y yo le tenía Una re bronca Estamos hablando Que fue ministro Después Bueno Nosotros lo veíamos Una vez por mes En el ministerio De educación Y decían No porque vos Que me tenés que terminar La escuela Que pin que pan Que lo otro Hacía hasta que tomamos La escuela Espectacular Se tomó un año Se tomó Dos semanas Y al otro año Se tomó un mes Y medio Estamos escuchando Humanidad El tema Que me flasheó La parte Hay una parte Que venís Con la letra Y una parte Que fuiste educado Por el medio Y por ser Por la letra Conté un poquito De eso Porque me llamó Mucha atención La postura Y por qué Lo terminás diciendo Yo creo que Mi generación Y lo que va fluctuando Entre 20 y 30 Estamos en ese Quiebre generacional Donde vos decís Bueno Necesitamos otro tipo Humor Pero al mismo tiempo Te causa gracia Estoy en la misma Entonces Ya está Me quemé La cabeza con esto Crecí en la peor Época de internet ¿Entendés? YouTube El bananero Teníamos 8 años Ya está Ya nos arruinaron A nosotros Pero tenemos la chance De que no arruinen A más gente Eso es verdad Entonces Somos conscientes De lo mal que está Pero no voy a dejar De reírme El problema es ese Si te tiene que causar gracia Se me fue justo Conductora de 678 fue Y dijo Nada Esto de Que había una generación De cristal hoy Que cuando Buscaba gente Para trabajar Faltaban porque Se murió el gato Por ejemplo Claro Lo viste Hoy lo vi Lo viste Bueno Lo dice como Se me murió el gato Sí boludo Se me murió el gato María Julio Oliván María Julio Oliván Ahí está Gracias a ella Gracias a ella Gracias a ella No es bueno Pero quería Quería preguntarles eso Digo Esta cosa de Los más grandes Tirando siempre como La generación de cristal Tal cosa Que Y vos hablaste recién Como algo generacional Que sos parte De una generación Para mí Somos también La generación Más tolerante Y la más intolerante Al mismo tiempo Mirá Ayer estaba viendo La serie de Fito Arranqué la serie de Fito Y decía Como Veía como Todos los personajes De la serie En el primer capítulo Con todo el flá De la dictadura militar Que esto y que Los otros eran Como muy inocentes Como muy Como muy pobrecitos En una época Re turbia Claro Y digo Cómo será No sé Un callejero fino En el 76 Corte No sé Y decía Fá Cómo debe haber sido Todo el ambiente De la delincuencia En esa época ¿No? Y Hoy los pibes Están re atrevidos Bien ahí Porque no te cabe una ¿Entendés? No deja pasar ninguna Entonces Es una generación De cristal Por eso Es que Es que un poco Lo que planteaba Es eso Digo De que levanta la voz Ante cualquier cosa De alguna manera Y bueno Y como mi generación O la generación Que vino antes Estaba como muy Acostumbrada A Como a A bancarse todas Sin decir nada ¿No? De alguna manera Claro Yo entiendo A lo que vos vas Digo En el sentido De que son Realidades muy distintas Y quizás Fruto de una cosa Es la otra También No toleras La intolerancia Es eso Para mi ¿Y por qué tolerante? Porque También es la generación Que más diversidad hay Donde podés ser vos Ajá Claro ¿Entendés? Donde más se tolera Al que no es como vos Claro ¿Barba vos sobre eso? ¿Qué te pareció? O sea que está De lo hablado Yo pensaba En que quizás Todo pasa por algo Y quizás La generación anterior Estaba más acostumbrada A la violencia A la A la violencia De un jefe A la violencia De cosas Que hoy No Y Y habla mucho De respetarse A sí mismo Me parece ¿No? Como Ponen el ejemplo Del gato Y cuando El gato Está re triste Y no querés Hacer una Y bueno Ya está No lo hagas Bancate las consecuencias Y se las bancará Pienso que antes Capaz Tu jefe Te mataba el gato Y vos Tenías que ir igual Tenías que callarte la boca Entonces me parece Que la violencia De un tiempo atrás Hoy Lleva a que Los guachos Estén No, pará No me toqué Me voy Me parece Bueno Pasaron muchas cosas Para que esto sea así hoy Exacto Maxi Darío Nadie se va a bancar Que alguien se muera En una protesta Después de Maxi Darío Exactamente Sí, bueno Entiendo eso Pero creo que Se retrocedió mucho Con respecto a eso Hoy Matan a alguien Por la espalda Y hay gente Que sale a reivindicarlo Y eso Me parece que Diez años atrás Eso no era discusión Se corrió tanto La discusión Que entraban Muchas cosas En el medio Igual quería Retomar el tema De la generación de cristal Cuando decía Wos Nos llaman Generación de cristal Pero hay todo el tiempo Quejándose Diciendo Che, pero ¿Qué hacen esta música? O che, ¿por qué hacen aquello? O ve Como que los más grandes También viste Estamos Eh, pero eso no es tanto Y esto no es aquello Para mí es una Es una forma de decir Eh Si yo no me quejé Vos no te quejes Total Es una forma de sumisión También, ¿no? Sí, es como No, bueno Yo no me la banqué En su momento Por miles de razones Y no pude No pude decir que no En esta situación Vos también Te lo tenés que aguantar Claro Como, no sé Como el padre golpeador Etcétera, etcétera Como, bueno A mí me pegaron Yo te voy a pegar Y no me digas Que no te peguen Porque a mí me pegaron Y yo me la banqué Y bueno, mono Vos te pegaron mal ahí Yo no quiero que me peguen Eh Total ¿Cuál es tu formación musical? Preguntaban por acá Porque digo Debe ser Pero absoluta ¿No? Porque escucho Jazz Por este tipo de cosas Que vengo escuchando acá Y digo Hay como un vuelo Y búsqueda A mí me gustan mucho Las orquestas de salsa ¿Puesta? Mirá Me recontra, Seba Es lo que más me gusta Ir a ver Es una orquesta así Ah, sí Habana de primera Si tuviese la posibilidad De ir a verlo en vivo Digo, fuá Bueno, cuando vengan Le piso una entradita a Julio Sí, no, no Es que son músicos Sí Bueno, de hecho El Latin Jazz Digo Pedrito Martínez Me recé Está mucho en común Cuando escuchás esas orquestas Que después son las que terminan Tocando Bueno, para la presentación del disco El año pasado Quise hacerlo Mirá Y jam Yo empecé En el medio de la pandemia A ir a jam de jazz ¿Viste? Como que venía todo Full rap Full rap Full rap Y un momento me cansé Dije Bueno, basta de rap Basta de freestyle Basta de compre Basta de rima Basta de todo esto Quiero ir a escuchar cosas Que no sea gente Hablando ¿Entendés? Basta Basta de palabras Me sobrecargué Entonen Sí Díganme algo sin su voz Basta ya Aparte en una época De tantos comentarios Vos vas a entrar a cualquier red social Y todos comentan Claro, claro Y de 300 comentarios 390 dicen lo mismo Claro Sí, sí, sí Entonces dije Bueno, vamos a la jam de jazz ¿Dónde hay? Y yo había caído a una jam Que se llama Jam Telmo Que las organiza Juano Que hoy en día Juano toca la guitarra en mi banda Mirá Y caí ahí Y dije Fua Estos monos re Tocan re zarpados Decía yo ¿Qué onda esta gente? Y después pedí a Instagram ¿Viste? ¿Qué onda? A ver quién sos Y veía que no sé Lo seguían mil personas Mil doscientas personas No sé Trescientas personas Digo, claro Estas personas Directamente están encerradas Estudiando Re cheto Para tocar Re piola Después en los lugares Y decía ¿Cómo hago para tocar con esta gente? Porque yo no De música tengo Nivel uno Y empecé a ir a la jam De jazz Y a rapear Entonces De los cincuenta que caían Era el único que rapeaba Y Decía Bueno Voy a tirar esquilas Y se se van Porque si no ¿Qué onda este? No, nada de freestyle Nada de ir a improvisar Y a flashearla Y a fluir No Voy a ir a romperla toda Como si fuese un show mío Y hubo una vuelta Que me recibí Que de 25 minutos rapeando No Imagínate que el otro Así Claro Claro Entonces No sé Había diez músicos Que se subieron Que se cebaban Digo Se va a tocar las teclas Se va a tocar la bata Este se va a tocar Bueno De repente Éramos once ahí Y claro Después de cada vuelta De rap De estrofa Uno se ponía A tirar un solo De guitarra Después entraba yo De vuelta Re cebado Porque seguía Re prendido fuego Así Entraba el otro Con el piano Y así Dije bueno Pará Ahora quiero tocar así Yo no puedo Quedar con toda esta manija Y después de tocar Con los beats Que hago en mi casa Otra vez No Necesito gente Que toque instrumentos Ahora Y empecé con Teo Teo Leaf Que es el tecladista Que toca en el video Que tenemos Que se llama Panorama Y dije Juntémonos Que no sé qué Sí de una Me dice Cáete acá Se ensayamos Y ahí agarramos Dijimos bueno Tenemos una fechita En un bar A la gorra Al sobre Lo que sea Dale vamos No quiero tocar con pistas Quiero que vos toques el teclado Y yo rapeo arriba Sin bata Sin nada Bueno dale me dice Y él tenía una batería viajera Una Pearl Que es un bombo así Un parche de bombo Y un redoblante Pero sin los cuerpos Viste El aro y el parche Me dice ¿Te animás a tocar la bata Y rapear? Bueno le digo A ver Y me pongo a tocar Y digo A ver sale Bueno la llevamos hoy Dale Si la llevamos el show Ya fue No me digas Para la misma noche Si para la misma noche Porque yo tengo un método Para rapear Con instrumentales Y para la composición Que es directamente Armar los raps Sobre la estructura Del pentagrama Digamos ¿No? ¿Cómo es eso? Claro vos tenés La música popular Está en cuatro cuartos Si ¿No? Eso es una de las primeras cosas Que aprendí Que la aprendí Por aprender a bailar salsa Mira Con esta gente Con los cubanos Mi vieja siempre fue muy de la salsera Mis viejos se conocieron En una salsera Entonces No sé Mi vieja iba a clase de salsa Y yo iba Porque mamá soltera Lo llevaban nenes Y me ponía a bailar yo también Entonces me enseñaban Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y así aprendí a contar música Claro Entonces digo Bueno El rap está en cuatro cuartos La salsa está en cuatro cuartos La cumbia está en cuatro cuartos La electrónica si querés Está en cuatro cuartos Y después digo Bueno, pará Hay otras cosas, ¿no? Está el vals Pero si yo el vals Lo cuento de determinada manera También entra en cuatro cuartos Y dije Bueno, ¿qué onda el folclore? ¿Y qué onda el folclore latinoamericano? ¿No? A ver Landó O Festejo Que es afro-peruano ¿Cómo hago que entre en cuatro cuartos? Y en el disco Dije Bueno, vamos a producir Con toda esta gente que estudia Que va a entender más o menos Lo que yo quiero hacer Y al mismo tiempo Todo lo que yo quiero meter Y fusionar el rap con eso Y dije Bueno, ahora no necesito Beatmakers De beat de Boombap Necesito gente que diga Bueno, acá quiero grabar algo En 12x8 Que lo hagamos a entrar En cuatro cuartos Es espectacular Es espectacular Entonces Uno de los temas del disco Se llama Arto En Arto Arranca con Landó Arranca en afro-peruano Que es Y ahí mezclo Boombap Con Landó Y Trap Claro Porque la misma pista Si la doblas También está en cuatro cuartos Claro Entonces yo Armaba los raps En cuatro cuartos Y practicaba Rapearlos en cualquier beat Total Todos estaban en cuatro cuartos Claro Cuando iba a la jam de jazz Le decía a los músicos Che, tóquense un grupcito En cuatro cuartos Y ahí podía rapear Cualquiera de mis temas Y ahí la gente no sabía Si yo las escribía Si no las escribía Si esto, si lo otro Y si las escribía También se se van Porque la letra estaba en piola Claro Entonces Oh, re che Esto es lo que hace Que no sé qué No sé cuánto Le dije a Teo Y después se sumó el Inti Con el saxo Y dije Claro, necesito el saxo Acá este tiene que estar fijo Si te lo tengo que traer De a poquito Le copé la casa al Inti ¿Entendés? El chabón vive en Bernal Este Y yo le caí a la casa un día Y me fui a los cinco días Y me llevé la notebook El micrófono Y le dije Te maqueteé un tema Todo que no sé qué Y claro El Inti que viene Del palo De De los estudios de grabación Que necesitan Batería Ocho millones de micrófonos Que no sé qué Que no sé cuánto Para maquetear un solo tema Yo voy con la notebook Y el micrófono Y la plaquita Y vamos Dale que lo armamos Y el mismo día Le armé Le produjo uno de los temas Que va a sacar ahora Dentro de poco La maqueta Pero el chabón quedó reservado Y al día siguiente Igual me dijo Bueno andate Ya está Hace cinco días Que estás en mi casa Yo me mudé A la casa Enfrente No A la casa A la casa Me mudé a la casa Tenía una de las piezas Que las estaba alquilando Y le digo Che que onda me puedo mudar Y de a poquito Me fui mudando Y terminé viviendo Un año y medio Ahí en Bernal Oeste Épico No yo soy re plaga Creo que se va a quedar A vivir acá En este estudio Son incómodos Tenés que tener cuidado Podés dormir Escuchá La otra vez ¿Qué te pasa con eso? Lo comparto Porque digo Me parece Que es lindo contarlo Viniste a A la caja negra De videos Y nos cruzamos con Catriel Y bueno Yo ya he compartido Con él y con Catriel Algunas conversaciones Que ve que se conoce Que Catriel lo sigue Y Catriel le dice Mirá que Moyo Está recopado Escuchándote ¿Qué te pasa Cuando te dicen Ese tipo de cosas Que le llega gente Que vos decís Uy mirá quién está escuchando Quién le gusta lo que hago Quién le presta atención No Ni idea Trato de ni pensar en eso Porque Me agarra toda una cosa Así que digo Bueno no Porque aparte Yo salgo de esos lugares Después me tomo el tren ¿Entendés? En retiro Llevo a José Paz Toda la hora De la estación nueva No sé Digo Fua Claro Es una banda No sé si me alcanza El cerebro Para procesar todo eso Entonces directamente Hago de cuenta Que son todos Mis amigos De toda la vida ¿Entendés? Me hago el boludo Con todo lo que pasa Y después capaz Que le cuento A algún amigo Che no No sabe Pasó esto Fua Mono Pero vos Estás consciente No Y prefiero no estarlo No Prefiero seguir tranqui Me hago mi chaufa Ahí Llego a casa Lo más bien Hago de cuenta Que capaz que mañana Va a dejar de pasar Y listo Y sigo con mi vida No sé Yo nunca trabajé Otra cosa Aparte Yo siempre Desde los 13 12 Lo de la Valle y Florida Aprendí todos los chacarrillos Que tenía Michael Para hacer show callejero Me encantaba ver los show Del chileno A veces el chileno Hacía show con Michael A veces no A veces se peleaban Y estaba todo mal A veces estaba todo bien Pero siempre como Como esa cuestión De que te escuche alguien Que capaz que no te quiere Escucha Que está volviendo de trabajar Que no tiene ni ganas Y no sé Haciendo subte Haciendo colectivo Yo hacía Colectivo Con la guitarra Rapeaba Iba de De José C. Paz Hasta Pacheco Por la 197 De Pacheco Hasta Escobar Por colectora Con el 60 Con todos esos bondi Que van Suben, bajan, suben, bajan De ahí capaz que me iba Hasta Loma Verde A veces terminaba en Campana Entendés Cualquiera Willy Estamos con Willy Bronca Artista de rap Y ya Podemos decir De varios géneros Sí, no, absolutamente Todos La pregunta es En términos de la letra Vos decís Tomás una postura Y que no es tan habitual Ya Digo De decir lo que te parece Opinar sobre Temas que son complicados De definir tu postura De jugártela Y de tomar una posición Bien marcada Eso ¿Por qué te nace? ¿Desde qué lugar nace? Para mí Desde el primer CD de rap Yo cuando escuché eso Era rap combativo Rap cubano es rap combativo No tienen otro rap Después está el cubatón Que rapean Sobre pistas De cubatón Pero bueno Ya se sabe Que está hecho Para la joda Pero rap Rap allá Siempre fue Siempre fue combativo Este es de acuerdo Con el gobierno No este de acuerdo Con el gobierno Siempre había Cosas para criticar La gente que estaba De acuerdo con el gobierno Igual criticaba cosas Así que Y desde lo que se vive ¿No? Claro A mí me pasa en mis letras Que Que arrancó medio Como una terapia Bueno como bueno Escribía sobre lo que Me pasaba ahí Cuando era chiquito No sé Mi papá que no estaba Etcétera Etcétera Y después con la toma Del colegio Como que arranca La etapa de militancia Milité en Correp Un tiempito muy corto Y ahí No sé Leía mucha data De Correp De hecho la nombro A la negra En uno de los temas La negra verdura Verdú Y Hay como Distinta etapa Para mí Dentro de De las letras De rap ¿No? Hay rap Que está hecho Como esta cuestión De terapia ¿No? De lo que uno De lo que me nace Adentro Que esto y que el otro Que suena profundo Y que suena filosófico Etcétera Etcétera Hay rap Panfleto ¿No? Que es full política ¿No? Pero desde un lado más De Yo tengo la aposta ¿No? O sea Vico sí El filósofo Yo tengo toda la razón Y después Hay letras que me gustan mucho Como las del indio Javi Que son testimoniales Que no es lo mismo Que decir rap político Que Tu testimonio sea político Es otra cosa Pero porque la política Atraviesa tu vida Y es lo que me pasa A mí O sea Toda mi vida Está atravesada Por una línea política Que no significa Que yo sea partidario Sin embargo Sé discernir Qué medidas Me se van Qué no Tengo un pensamiento Crítico Capaz que un año Me gusta a cierta persona A los meses Digo Esta persona no va Que creo que es Lo que se necesita Como Yo me puedo sentar A charlar con alguien Que es liberal Y me puedo sentar A charlar Sin bardearlo Y esa persona Puede hacer lo mismo Conmigo Yo no te voy a decir Ah vos sos re tonto Porque pensás tal cosa Capaz que en el fondo Lo siento Capaz que en el fondo No lo siento ¿Me entendés? Pero no No me se va a discutir De esa manera Y con el rap me pasa lo mismo No me se va a rapear De esa manera No me se va a rapear Diciendo Vos sos re tonto Porque no pensás como yo Sino Yo pienso esto Por Esto, esto y esto Argumentar digamos Claro Y siento que estos son re giles Por esto, esto y esto Y escribo desde ese lado Y ahora Estoy escribiendo El tercer disco Ya tengo dos Pero estoy escribiendo El tercero Porque no puedo parar Y Y habla sobre todo esto Ay, ay, ay Ah, te metiste en el barro Sí, qué ganita Claro, ya entré en una Recopada Cuando es el show 17 de junio 19 horas Uniclub Lo presentás Bueno Presentás una Voy a presentar un tema nuevo ¿Y la banda? La banda somos 10 ¿Cómo, cómo? ¿Cómo somos 10 en la banda? ¿Qué tienes? Tiene Bajo Sí Percusionista Sí Baterista Sí Guitarrista Dos coristas Trombón Se va a enojar el triangulista Saxo Sí Tecladista Sí Y yo Y bueno, vienen un par de invitados también Viene Capaz que viene Santi Ibaire Que toca el bandoneón Capaz que vienen un par de freestyler Porque a mí me encanta tirar Tirar batería Y que rapeen arriba de las batas Qué hermoso Eh Invitados Epa Recontra Recontra No, muchas ganas Sí Capaz que viene un amigo percusionista Que es el que está grabando las percuras Para el tercer disco Que la rompe Eric Cuba Se llama Un enfermo Él me enseñaba a tocar a mi cajón peruano Ah, mirá El papá de él era jefe de mi viejo Y eran amigos Y vivíamos a la vuelta Entonces yo caía a la casa del chabón Y el loco tenía congas Tenía cajones ¿Cómo no voy a querer tocar instrumentos, boludo? Estaba ahí Claro Yo te Me quedó una duda Eh Vos que Estuviste con tantos públicos Que no te iban a ver a vos Que Estaban Viajando ocasionalmente O comiendo O lo que sea Eh ¿Cómo ¿Cómo es ahora que el público Te va a ver a vos? Ya Ya estás ganando el partido No, es una locura Es una locura Eh Hay temas que yo digo Si sabrán esto Porque son muchas letras Yo a veces veo Cuando paso la lista de temas Y a veces le paso Las letras a los músicos Para que sepan Dónde van los cortes Porque también se repierden Si no Eh Digo Uh Gritarán esta parte Que a mi me ceba Y capaz que gritan Partes del rap Que yo digo Fuá Oh bien ahí Y una vez que la gritan Digo Uy No tengo que cambiar La cara de enojado Porque estoy ahí En personaje ¿Entendés? No me tengo que sonreír Y termino sonriendo Y me termino cagando de risa Arriba del escenario Que me receba Pero sí Es una locura O estribillo Que yo escucho ahora En el disco Y digo Acá este gorito Acá flayamos Acá tiramos fruta Acá estamos re locos Tiramos cualquiera Porque lo maqueteamos Todo en casa Claro Eh Sí Es otra cosa Probarlo con gente Digamos Claro Y ver que lo cantan Digo Fuá Escucha Sé que estuvieron hablando Anoche Ustedes Ah sí Y se Sí ¿Se torearon un toquito? No 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 Ah por qué Digo Si está para un Para tirarse unas barras Yo Ah el toque Pero de frita Lo descrita La que vos quieras Eh Yo Yo Ah 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 Este guacho No afloja Estamos en Vorterix Con Julio y Barba Roja Tirando un poco Ya la rima Se me hace medio mocha Porque es muy temprano Y la boca no se me afloja Pero bueno Estamos acá Pa Me dieron café ¿Qué se le va a hacer? Este guacho Ya lo ves Estamos en Vorterix No lo ves por TV Estamos en Twitch Cuchalo una vez más Yo ya lo sé Yo ya lo sé Es probable que este mes Tampoco llegue a fin de mes Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Mañana llegaré Papá ya lo veré Quiero que me manden Ahora ese pagaré Pagaré Nos vemos después Otra vez lo ve Es el ver Tirando un poquito de rimas Ahora no en TV No en TV Vamos a conectar como cable UCB Ya prende S-O-C-B O-C-B Que por allá está la Dita la rima Ya bendita No estamos en bendita La rima te complica Otra vez Ma escucha que la clica Haciendo un poco más De esta rima Sin tarima Sin tarima Estamos en mesa Va Otra mesa Papa Escúchame Hoy voy a comer Patel de papá Patel de papá Pa del almuerzo La cena Rimas que vienen De la vereda Suena crema Otra vez Ma escucha Lo nena Haciendo un poquito De rima Pa tu dos Ya la venas O ya en la vena Ya estoy tirando La fruta Me voy a la ver Dolería Porque ya permuta Permuta La rima Que recluta Cada vez Que este loco Habla de temas Piola no de puta Escúchalo una vez Más Ya se disputa La rima Que computa Esta transmisión No se discuta All right Tremendo Tremendo Vamos Barba está bien Espectacular Espectacular Ay Dios Tete dice en Twitter Barba floja Ya quedó Dice Barba floja Willy Muchas gracias Vamos a cerrar Con el tema Harto De su último disco Gracias por venir Y todo el éxito Gracias a ustedes El 17 El 17 de junio En Uniclub Ya tú sabes Ya tú sabes Ahí estaremos Gracias Willy Willy Bronca Aquí con nosotros En Crossover Crossover Esto es Noticias Que nos importan Paparaba Parapapa Pará O con algunas noticias Juntos por el cambio Se reunirán En medio de una feroza interna Para resolver las incorporaciones De Sper y Schiaretti En cooperación o no Del peronismo No quillerista Y del referente liberal José Luis Sper A la coalición opositora Aviva la interna Entre Rodríguez Larreta Y Bullrich A pesar de esa foto Qué besito Así que veremos Qué pasa ahí Porque está raro eso Sper Bueno está bien Están buscando jugadores ¿No? Sí bueno Pero Ahí De alguna manera Las convocatorias Son Para Que la interna Sea más fácil Claro Entonces Ahí hay Algunas Oposiciones Como por ejemplo Bullrich Se diferenció Larreta Y rechazó Incorporar a Schiaretti A Juntos por el cambio La precandidata Presidencial Del PRO Dijo que Bueno que no No va a estar O no No está de acuerdo Digamos con Con eso básicamente Se opone Se opone Se opone Se opone Directamente Bullrich Y bueno Vamos a ver Qué pasa finalmente Urtubey Que también se presentó Como precandidato A presidente Y también lo nombraron Como parte De estos acuerdos De expandir un poco Juntos por el cambio Dijo que no va a ser parte De eso Dijo no Yo soy peronista Voy a ir por el peronismo Y no voy a ser parte De eso Así que veremos Realmente Qué pasa Con esta estrategia De Schiaretti O de Qué estás Haciendo Había un Había un ¿Qué pasó? Había un Barban No No Porque cuando lo hagan Con tu candidato No te va a gustar Es violencia institucional Violencia institucional Y sobre todo Si es presidente Te van a ir a buscar A vos Capitán Nietzsche Mostró a favor De que un mandatario Provincial Encabece la fórmula Del frente de todos Si bien aclaró Que no excluye A nadie Que respeta A todos Los candidatos Que ya se postularon El mandatario De Chaco Remarcó Que el candidato Que presente Al frente de todos Requiere de formación Intelectual Sólida Militancia activa Reconocimiento político Experiencia Y haber ganado elecciones Bueno casi nadie Básicamente Así que no se puede ir Al candidato presente Con alguien improvisado Dice Así que veremos Qué pasa Todavía queda Este mes Se define chicos Así que No Veremos Este mes Y sí Este mes A fin de mes Se define Oh Y se acabó la chachara Ahí sabemos Quién finalmente va De dónde sale la frase De la chachara Se acabó la chachara Ahí que era Esos Esos libros que dicen De acá salió El gordo petete Sí Granata habló De personas Yo tengo que leer esto Chicos Y bueno Julio Sí Pero yo tengo que leer Julio Tengo que leer esto Estoy obligado a leer esto Yo sé que la noticia Es una mierda Pero Pero ¿Sí? No puede leer el barba Si no ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué querés? Voy, ¿eh? Sí Un segundito 11.40 En todo Buenos Aires Argentina A toda la gente Que se quiere comunicar 11.40 41 96.60 Seguimos con las mejores Noticias Del día De la fecha Granata Habló de personas Cagantes Para pedir papel higiénico Gratis La diputada Por Santa Fe Tiró una nueva frase Polémica Con el solo objetivo De cuestionar al gobierno En esta oportunidad Que bien lo hago En esta oportunidad Lo hizo con un comentario En la televisión En el programa De Pamela David Vamos a ver el video No, entonces Acá van a ser las personas Perdón, cagantes Que nos van a regalar El papel higiénico Porque ella dice Habla de personas menstruantes Y las personas Que hacemos caca Que somos todos Tenemos derecho A exigirle El Estado Que nos regale El papel higiénico Qué pelotudo Dios mío Es muy difícil Así Es muy difícil Es muy difícil Así no se puede Así no se puede No, pero yo Hoy también Yo no sé para qué Miro esta cosa En la mañana Antes de venir para acá Viste como Y vos estabas en el baño Ahora es persona cagante Sí, era una persona cagante Sí Hablando de las toallitas Sí Que no te la pueden regalar Es, pero Es nefasto Es nefasto Que sea diputada Tiene menos sentido De sentido común Dios mío No, no, es increíble ¿Termina su mandato ahora? ¿Mandato? Bueno Su laburo Bueno, su laburo Sí No, no sé Porque no me acuerdo Si ganó el 2019 O 2021 Y si va reeleccionando En todo caso Si se presenta No, no, no Ahora chequeamos Ay Dios El comunicado El comunicado de River Tras el trágico accidente Luego de que se suspendiera El encuentro entre River Y defensa y justicia Debido al terrible accidente Que provocó la muerte En el acto De un simpatizante Del millonario El club se manifestó Al respecto Mediante sus redes sociales En donde compartió Un comunicado En el que se afirmó Que un simpatizante Saltó al vacío Desde la tribuna Sigur y Alta Y falleció En el acto El servicio médico Llegó al instante Al sector del incidente Al igual que la policía Y los distintos Organismos de seguridad La verdad que Lamentable La cobertura Que hubo sobre el caso Fue nefasta Total Definitivamente nefasta Como Algunas personas Se regodían En el dolor De la gente No es necesario Ni mostrar No es necesario Ni poner una cámara Ahí Me parece que Que ya está Que ya se terminó Ese tipo De periodismo Que la gente No le gusta No le suma a nadie Nadie lo quiere ver La verdad que Cero Cero ética Como dice alguien Ahí En el chat Nada Un asco Si no Y hoy por hoy Por suerte También Esto tiene que ver También con la Generación de Cristal Y el Twitter Hay mucha condena Al que se pasa De la línea Y desde La cámara Y la periodista Que estaban Enfocando En el momento Que se entera La hija O en el momento Que le dicen A un familiar El nombre Que no le estaban Diciendo Desde el club Para que se entere Con la luz Prendida Es un desastre Es un desastre Pero bueno Ya va a cambiar Va de a poquito La generación Esta Que Va a ocupar Distintos lugares Donde no se permita Este tipo de cosas Es que la verdad Eso no fue ético Desde ningún momento Total Cuando nosotros Vamos a estudiar No es que te enseñan Y te dicen Chicos cuando haya A alguien que le pasa algo Usted vaya Y métale la cámara Adelante Lo mismo De Cuando no sé Hay una víctima Por inseguridad Por ejemplo Y vos vas Y metes Un micrófono Ya sabes Lo que estás buscando De alguna manera Uno ya sabe Acá Qué es lo que estás buscando Y sobre todo Cuando vas Y haces Metés el dedo en la llaga Es muy probable Que salga Lo que va a salir Digamos No que más que nada Que es pussy Que es bronca Y como obviamente Va a sentir cualquier víctima El tema es que No sé si A quién le suma Le dejás expuesto a alguien En la intimidad De su dolor Yo veo y lo cambio No sé si lo querés ver No sé quién lo quiere ver No, te genera Te genera una incomodidad Total Total Tristeza Porque bueno Uno es empático también Claro No así con Con lo que La gente sí quiere ver Esas cosas, Julio Sí, bueno Está bien Habrá gente que quiera ver Pero bueno Por algo vos estudiaste Exacto O sea Por algo vos sabés Que eso no está bien Y yo no estoy de acuerdo Con eso O sea Es como todo Como cualquier profesión Vos tenés una profesión Y la podés hacer bien O mal Y vos decidís Qué hacer con respecto a eso Vos decidís Qué hacer con respecto a eso El tema es que Lo podés hacer bien Lo podés hacer mal Pero lo podés hacer mal A propósito Porque Estamos hablando de esto Porque Porque eso se viralizó Yo no sé si los directivos Del canal Están tristes Con lo que pasó Están Uy che No hagamos esto O están felicitando A las personas que enfocan A las personas que preguntan Cuando se hace mal A propósito Ahí me parece que Mirá Yo Esto lo puedo hablar Porque me la banco Diciéndolo Estuve en la calle En un montón de momentos Hace 20 años Que laburo esto Nunca lo hice Nunca lo hice Ni necesité hacerlo Y si me pidieron hacerlo Me negué a hacerlo Entonces Lo hablo porque Porque es una decisión Que uno puede tomar Frente a eso Digamos básicamente Me pasa mismo En Caja Negra Si vos ves Caja Negra Cómo arrancó Y dónde está ahora Mis formas de preguntar Y qué pregunto ahora Vos vas a ver Que las primeras Eran bastante picantes Y la gente me decía Che ¿Por qué preguntas eso? ¿Por qué incómodas? Y yo que estudié Con esos libros Decir, che, así se hace periodismo Después decía Ah, vos me estás diciendo Que yo no puedo Preguntar esto ¿Vos me das la chance De no preguntarlo? Y para mí mejor Porque yo nunca quise preguntarlo Claro, vos pensabas Que era así Yo pensaba que era así Que había un montón de gente Que quería que sea así Y aprendí que no Que hay un montón de cosas Que la gente No te exige Que vos preguntes O que hagas, digamos Y en tu caso Si vos se lo atribuís También es porque También quizás Hasta te sirve de escudo Muchas veces Para decir No, porque la gente ¿Qué sabés vos? De eso, digamos Y la verdad que Digo Son mi forma Y vos podés elegir Verlas o no Te gusta o no te gusta Pero uno Tiene una decisión Ética frente al laburo Con respecto a eso Y con eso Yo no es que 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 es cargar Las tiendas Sobre un colega Digamos, ¿no? Pero me parece que Cuando hay la raya Se pasa Hay que Hay que marcarlo Y hay que señalarlo Como mínimo Hay que marcarlo Y señalarlo Después cada uno Elige Seguir haciéndolo No seguir haciéndolo La gente elegirá Seguir prendiéndolo Seguir viéndolo No seguir viéndolo Y uno seguirá Eligiendo hacer eso O no haciendo eso Después cada uno Elige lo que quiera elegir Pero de mi lugar Está bien señalar Que a mí no me cabe eso Digamos No me parece que esté bien ¿Entendés? No me parece que esté bien Y me parece que uno Puede no hacerlo también No, nadie exige a nadie Y me parece que vos Te podés correr Y decir Bueno, en este momento Muestra dolor Preferimos no mostrarlo Puedes contarlo Describirlo Y no por eso Meter la cámara Me parece que Que nada Que basta Ya está ¿Cuántos años De basura Hubo? ¿Viste? Y ya está No No es necesario Lo hablábamos con Willy Del humor De Porcel Es exactamente lo mismo Exacto Ya está Es como que no es necesario Ya está El posteo de Neymar Hacia Lionel Messi Tras su salida del PSG El brasileño Le dedicó un mensaje Al Rosarino Quien le respondió Con unas afectuosas palabras Luego que este sábado Haya jugado su último partido En la derrota De su equipo Ante Clemón En el Parque de los Príncipes Se fue Se fue como 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 sería Como una despedida Así sin No quiero decir Sin pena ni gloria Porque la gloria la tuvo Salió campeón Pero Pero No con Con lo que Deberíamos Despedir A un ídolo como Messi En un club como el Paris Saint-Sermain ¿No? Me parece Es rarísimo Pero que es un club como el Paris Saint-Sermain Sí, entiendo Entiendo ¿De qué me digas? Son unos amargos Que se vayan a lavar Y los je Encima de tan Que me viene A ver Erró un mano a mano Y lo chiflaron Claro A partir de ahí Tenía que sacarse Los botines E irse Hay que chiflar ¿Eh? Qué hijo de Pero todavía La tienen Atragant Y también quiero decir Quiero decir una cosa Y me quedaría Mi viejo tiene un almacén La Puebla Y cuando quiera Si necesito plata Pero quiero decir una cosa No tiene que ver con Un lado o el otro Me parece que Retomo un poco la charla De recién Porque están hablando De tal canal O tal canal Me parece que es Inherente a todos los canales En ningún momento Dijimos canal Por eso Es inherente a todos los canales Y Y Y también En todos los canales Hay personas que pueden Hacer bien su trabajo Y personas que pueden Hacer mal su trabajo ¿Entendés? Pero sí hay Una forma de hacerla Que ya no va Que ya no está más Yo por eso me fui De esos lugares Por eso no hago más tele O por eso no No hice más radio También digo Y hago acá Porque me dejan decir Estas cosas Si no estaría En otro lado Digamos Pero Lo digo porque Con conocimiento de causas Justamente No porque Porque no conozca El tema Y estoy No no Es 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 algo que uno puede elegir Hacer o no El PSG Perdió más de medio Millón de seguidores Tras el último partido De Messi ¿Te fuiste? Creo que nunca lo seguí ¿Te fuiste? Pero ya Si estoy Lo saco Listo Yo también me voy a ir Entonces Igual yo no sé Si lo sigo Bueno Bueno Bajo un montón De que se fue Messi 68,5 ¿Va a Barcelona o no? Parece que Bájame Bájame un poquito Parece que El papá de Messi Se reunió Con Altos directivos Del Barcelona Y la Liga Habilitó Que Que venga Que haya como Un cupo Escuchá Te ofrecen 600 millones de dólares Para ir a Arabia Saudita Y obvio voy Y te ofrecen 100 para ir a Barcelona Ah Pero yo ¿Quién soy? ¿Yo o Messi? Vos sos Messi Ah, yo soy Messi Yo me voy a Arabia No, si soy Messi Me voy al Barça Sí, sí ¿Sí? Sí Por 500 para menos ¿Y para qué? Si ya tiene Bueno Pero qué sé yo No lo sé Además Santi Maratea Va a hacer una colecta Me dijo ¿Posta? Para el Barça No me la conté Hablé con él Una pareja de doble femenina Fue descalificada De Rolanda Rostra Golpear a una Alcanzapelotas La situación se produjo En la jornada El domingo De Rolanda Rostra En el duelo Que protagonizaron Mishu Kato Y la indonesa Aldila Sorribes Ah, pero hablás indonés No, sí Una cosa de locos Ahí, hay video Hay video Quiero ver La checa Mari Bruscova ¿Por qué le pegaron? Luego de la devolución De Subxiadi Se quedó en la red Kato tomó la pelota Y con un revés Le pegó para el otro lado De su campo La decisión que tomó Ah, ahí le pegaron Que tomó el desférico Fue justo hacia donde estaba Alcanzapelotas Fue sin querer Pensé que le habían pegado Ay, qué feo Que te peguen Un pelotazo de Pero la descalificaron La descalificaron La descalificaron Está llorando ¿Qué le pegó de bronca? Chino el trabajo infantil ¿De verdad? ¿Cuándo tenían la encasa pelotada? Sí, tendría 12 años A ver, a ver Para la quiero ver La quiero ver Claro, ahí le te Ahí está Vicky ¿Ves? ¡Bua! Sí, acá zapete Pero pará Mirá que yo soy cristal Pero pará Me pegó en el hombro No, le pegó un red ¿Sabés con esa velocidad? No, te pegan un pelotazo esto Que le pegan re fuerte Barba No, pero le Lo puedo poner de vuelta Le pegan el hombro ¿Estás defendiendo a alguien violento? No, pero no Le pegó A ver Dale, Julio La dio vuelta La dio vuelta La chica Además se asustó No, de que se asustó seguro Bueno, por eso Le dolió el golpe emocional Cristal 100% ¿A quién no le pegó Un profesor o profesora de educación física ¿Cómo? No, con la pelota Sin querer ¿Qué? ¿Vos le pegaste un profesor? Nunca les pasó de estar jugando Al volei en la escuela Pero sin querer Esto fue queriendo Claro, no Fue sin querer Obviamente en la escuela sin querer Y acá creo que también No, vos sos terrible, Julio Pará Nunca sin querer Le hicieron un saque Saque y le fue a la cabeza del profesor Nunca, nunca, no Nunca llegué Nunca llegué al otro lado de la red Que recuerde, no, eh No A llorar a la pelotería Dice acá Cristian Me acuerdo algo en la primaria Un compañero El más bueno de todos Joaquín El más bueno de todos Estábamos jugando en el recreo ¿No eras más el más bueno vos? No, yo era un sorete Bárbaro Sí, sí Y teníamos una pelota Hecha con cinta Dura Y metió así en el patio Y le pegó una chica De séptimo Y fue como No, mirá Fue mi primer episodio De No, mirá lo que pasó Yo me cago de risa Porque no había sido yo Le mandamos algo, Joaquín El bordo El bordo, perdón Se une a una colaboración Con Ricardo Mollo En Certezas de Cartón La banda de rock nacional Está celebrando 25 años de trayectoria Y en ese camino Se encuentra con el líder De Divididos Para lanzar esta nueva balada Y nos vamos con esta canción Del bordo con Ricardo Mollo Y enseguida Versus Entre Cerati con Juli Hoy sé FIFA Y No, no, no No, no No, no No, no Sos un desubicado No Te voy a caer a piña, barro Hoy sé chicha Vamos, indio Barro Barino, barino Barino, barino Vamos a decir la verdad Porque Te quiero gritar redondo Para qué carajo Te voy a caer a piña, barro Yo la voy a apoyar La voy a apoyar Julio, más te vale que vos No, no, no Perdón Perdón, perdón Vamos, indio Quiero ver cómo lo saco de esto Para que salga Sí, no Fue desubicado Muy desubicado Vamos, indio Indio Quisiste decir otra cosa Sí, obvio Hoy hay rifas En el 11 4041 9660 Se comunican por la rifa Se llevan una selfie Mía Ay, tío mío Se puso muy colorada el barba Por Dios Ahora sí nos vamos con esta canción Del bordo No digas nada Llega el momento Que todos estaban esperando ¿Qué sería eso? ¿Viste que hablan ahí en la cortineta? Entonces yo lo agrego yo Por un lado El señor Barbarroja Que ya ha competido En varias oportunidades Que tiene un récord De nueve perdidas Y creo que una ganada Dos Dos ganadas Que va a estar compitiendo con El indio Solari Hermano Sí Dale El hora con el indio Y por otro lado La sorpresa No estaban los planes Y de repente Dije Juli ¿Y si vas? ¿Le animás? ¿Cómo que no me voy a animar? Dijo Juli Julieta Cabrera Nuestra productora Va a estar con el señor Gustavo Cerati No 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 Están todos apalabrados La gente como está atrás Todo ya festejando por Juli No No Antes de que arranque todo Consta que no los amenacé O sea No, no No amenazó a nadie Juli Está muy bien Eso demuestra que amenazaste No ¿Cómo? No Santi Meteme un Zoom Santi Meteme un Zoom a mí Meteme un Zoom Meteme un Zoom Meteme un Zoom Meteme un Zoom ¡Mirá! ¡Qué jugado! ¡Ay, moneda! ¡Magia en vivo! ¡Ay, moneda! Esto es magia ¡Ay, moneda! Sí, porque la traje yo básicamente, ¿no? Y sí Y sí Le tocó estar acá adentro Y mirá como trapa le echó la moneda A ver Juli ¿Qué vas a elegir vos primero? ¿Querés? ¿Escudo o sol? Eh, sol Sol Listo Vas con escudo Estás concentradísimo Estoy completamente concentrado Empiezan a llegar mensajes A mí me encanta el indio Pero banco a Juli El churri te cayó también Cayó con la cepa de Ediva El churri también lo volteé Me volteé al churri y a Jimmy A los dos Eh, escudo ¿Quién era el escudo que eligió? Yo ¿Quién va primero? ¿Estás haciendo la cuenta de siempre? Eh, voy a arrancar yo ¿Vas a arrancar vos? Voy a arrancar yo Estoy re loco, Julio Pero pará, no te convenía arrancar, ¿sabés? No, 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 arranco yo Listo Arranco yo ¿Por qué no te entregó el...? Porque soy un toro Porque soy una bestia Patea primero el Barba Así que, Barba, ¿estás listo? Va a tirar Tiró el número tres ¿A quién le pido? Tiró el número tres Allá Carrera solista del Indio Carrera solista de Cerati Sí Porque, eh... Hay que competir Hay que competir Y en el caso De ir vemente-mente ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar con todo Hay que quemar los botes ¿Hay que quemar los botes? Pero antes, vamos ¡Todos a los botes, hermano! Te quedo muy raro Sí, no, no, no sé Ray, eh ¡Sí! Mirá cómo baila el pasito ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Vamos arriba! Indio Solari Sí, señor Mirá esto de Tandil Mirá ¡Dale! ¡Dale, nene, dale! No, Julio, no Eso estás... Perdón No, vos no me... ¡SB! ¿SB, perdón? Estás mostrando como que... ¡Dale, nene! Yo estuve, ¿eh? Yo estuve en Tandil 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 Me acuerdo ahí de... El puente de la boca Te amo, Julio Pero el indio es increíble Y el barba estaba dando un beso arriba de un baño químico con este tema Eso fue Vale Guaychú Ah, Vale Guaychú, perdón Sí ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me hace pasito! ¡Te amo! ¡Me viste de acostado! ¿Me viste? No, Julio, no ¿Cómo me vas a ver? ¡Me hace pasito! ¡No, tipo! Marbo, guarda que Juli con tal de ganarte a Cuchillo el riñón Lo sé ¡Dale, Gaspar! ¡Dale! ¡Dale! Yo estoy disfrutando nomás, Juli Pero si tengo que votar, estoy imparcial, ¿eh? Tranquila, ¿eh? No sé, yo... No, no, tranquila, tranquila Lo que estás haciendo ahora, la verdad que no parece muy imparcial No, no, pero... Porque me gusta, pero... Me hace un buen tema Este recital es en el que participaron ustedes con la... Sí, este es de Tandil, Tandil 2016 El viernes vino Enzo Solasi, que fue nuestro dronero en Tandil Que luego no lo vi hace rato y nos vino a visitar y me trajo un queso de Tandil y un salame y un... ¿Cómo fue él? ¿Cómo se llama el larrito? Eh, pate... Patejoa 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 ¡Ay! Ay, yo me lo comí el fin de semana, hice una picada, gracias Enzo, reviví con eso Eh, consigue... ¿Qué? ¿La raza? No, no ¿O qué? No, pero yo quiero uno, lo que ¿Crees que es un...? Un patejoa Un patejoa ¡Dale! ¡Dale, barba! Arrancálo, barba, dice Bueno, bueno, tranquila, tranquila, Juli, estamos disfrutándolo, nada más Bueno El salame es medicina, el salame es el eje de la vida Vos comes un salame y la vida te mejora 100% Vamos a ver con Juli, ese momento La cura de todos comen un salame, exactamente Juli, ¿cuándo vas a hacer la transición de la cabina a la mesa? Dice, mira, te quieren ir a la mesa, Juli, ya te quieren acá Me quiere, creo que me quiere el chat El chat te quiere, ya te quiere porque... Yo también lo quiero Yo creo que, no sé si te quiero o te tiene miedo, una de las dos No, a mí no, yo soy rebuena Este programa es el templo al serrucho Sí, sí, es como de a poquito Claro, claro, uno va... ¡Voy por vos, Servón! Que se entiende que es comer un salamín, no comerte un salame Sí, bueno, que se entienda, sí, totalmente, comerte Un salamín ¡Picado fino! ¡Picado fino! Perdón, perdón, perdón No, no, o sea, está hablando... Primero está hablando de salamín, que soy vegetariana Daniela, Julieta... Julieta Daniela, Cabrera Julieta Daniela Eh, qué bella Juli, dicen por aquí No se puede hablar de... En presencia de una vegetariana, no se puede hablar de carnes No, sí, 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 pero tampoco tanto O sea, están hablando de salame Están hablando del indio Hace media hora que estás... Pero no dijimos que no íbamos a comer al indio Tranquilo, vamos a ir con Julieta que va a ir con su canción Bueno Pensá muy bien, mirá que es la primera... Yo ya lo tengo todo ¡Pilio! 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 ¿No? Pife es la primera Sabés que tenés que entrar con todo Sí, sí, yo creo que voy a entrar con todo, me parece Y además elegí este tema por ayer Porque yo estaba re tranqui Terminé a hacer el programa y de repente ¡Ay, yo Juli! Bueno, está bien ¿A qué hora fue Juli que decidimos esto? Como a las 9 de la noche Domingo a las 9 de la noche se decidió Yo te dije, bueno, ya terminé de armar el programa Listo Me falta ultimar detalles Y de repente fue como, bueno, Juli, querés... Bueno Y sí, y sí Y como este fue una cosa que es extraordinaria Elegí este tema que es de Cerati Que es justo para este momento Que se llama este que estamos escuchando ahora La excepción Mirá lo que eligió para arrancar Mirá lo que eligió Juli, acá por ahí para arrancar La excepción de Cerati Buscó distorsión Buscó distorsión Hizo competir con las mismas armas Sí, Juli, sí, dicen por acá Lo que te hace más feliz ¿Por qué enfrentan al Indio y a Cerati? ¿Cómo enfrentan al Flaco Spinetti y a Charli? Es un juego, una mano Estamos queriendo que se maten Como dijo Papo Ablandando la mirada Los panes Claro, no queremos que se maten los panes Escuchá esas guitarras, dice Una elección arriesgada Juli Mejor disco ever, dice por acá Cerati Juli tiene voto asegurado R contra por acá Juli Está llorando Barba, ¿no? Está llorando Barba, ¿no? Sí, ya Le iba a decir alguna guarangada Mirá, mirá Está muy bien este video Barba Es muy actual Mirá la estética que tiene ¿Cómo? Son distintas apuestas Arianna La Graciosa dice Yo sí quiero ver sangre Julio Nobles por todos Está bien Está bien, no te voy a repitar todo Escuchen a ese hombre, dice Amo a los dos Pero en esta va al Indio Dice Memo Casla No me abandones No podés comparar a Cerati Con el delincuente calvo eso ¿Cómo me haces poner esto en mi boca? Pará Voy a tomar agua y escupir Sí, sí, sí De todo Juli, mete cactus Y lo tenés tirado al Barba Sin esperanzas No me metan presión Uy, ya empiezan las dudas Con la excepción ¿Cómo? Acá no pueden meter canciones de la banda, ¿no? No ¿Cómo es la banda? Bien, ni eso Asterio ni los redondos Yo iba a elegir un featuring Pero no era Era de otra persona Me dormí, dice Panchi Sudaca ¿Tenés algo para decirle a Panchi Sudaca, Juli? No, te quiero Si te dormiste, bueno Es temprano Está bien, dormiste No leían delincuentes Se llama Barba Roja No, pero estamos hablando de otro ¡Qué loco! ¡Eh, eh, eh, eh! Separemos la música de la persona Dice Cerati Va con su primera canción Tremenda guitarra, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! El Barba agarró su celular Dice Voy a replantear mi estrategia ¡Cante, Juli! ¡Cante! ¿De qué signo sos, Juli, vos? Cansa De Cansa Por ejemplo, ahora el 4 de Julio Por si me quieren ¿El 4 de Julio? ¿Es tu cumpleaños? Bueno Mejor signo del Zodíaco ¿Quién toca? ¿Toca alguien? ¿Eh? ¿Hay show de alguien Cerca del 4 de Julio? No, ¿por? Ah, sí, le manguemos un poco Ah, no, sí, no Pero para Taylor Swift estoy Ah, está para Taylor ¡No! Mirá la justicia Yo creo que Mili va a querer venir también ¡Eh! Mili Yo creo que Mili Hay que ver si ya está Mili ¿Cuándo es el show? No, Fátima está bueno Ah El día de la independencia Juli dice por acá ¿Cómo? Vamos a ir con la segunda canción de Julieta Daniela Cabrera Que va a elegir Su segunda canción de Cerati Para competir contra el indio del Barba Roja Mejor perder, dice Gustavo ahí No, no, bueno Pero yo te digo a vos, Barba Sí Te digo Adiós Andá, llorar, al campito ¡Uh! Mirá como jugó fuerte yendo abajo Estoy para... Para tirarme una sietita No me subo a la mesa porque me van a descontar Pero... Suspiraban los mismos los dos Dale No, dale, Maxi Me voy a llorar Después te voy a volver ahí, eh Hay temazo Sí, discaso, papá Dice por acá Dale, Barba Hay que encercer los temas Un poquito más abajo ¿Qué trajiste, Juli? Ah, un honguito para desearme suerte Ah, un honguito era suerte ¿Es tuyo ese? Sí, es mío Tengo muchas cosas y me voy a avisar ¿Me diás qué? Me diás ahí Mira Yo decía que era un Pikachu Pero no Es un... No, no ¡No, no! Tu esencia es más visible Yo te hago esa voz, eh Perdón, pero Juli canta muy bien Sí, eso es verdad Amanecer Muy abajo, Barba Rip A mí me gustan las canciones Juli, de tanto ver esto de afuera Lo domina como de toda la vida Vamos, indio, querido, te amo Juli, curás el ojeo, dice por acá Sí, nombre, apellido, que te curo No conocía La profundidad Ahí está viendo el Barba ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a jugar? ¿Estás listo? ¿Estás listo para contestar a esto? Estoy pensando, estoy pensando Es muy difícil esto ¿Mañana viene Andréa Rincón? Sí Mañana viene Andréa Rincón Barba Dale, Barba Acordate que después tenés que seguir hablando conmigo Códeme, sí, mañana Andréa Rincón con nosotros Bueno Separarse de la... ¿Cómo le está poniendo a Juli a esto? Por algo superior y me señaló a mí No me la corté todavía, no me la corté todavía, mentira Poder decir adiós, Barba Oh, lo picantea encima también Pero dicen, no es ahora Ahora bien Chau, chau Dale Poder decir adiós Es crecer Qué gran frase, eh Se equivocó Gustavo No seas mal Se equivocó Gustavo, hermano Están poniendo los temas malos Poder decir adiós es crecer Gran frase de Gustavo ¿Con qué contestás? Barba Contesté, conteste Eh, voy a contestar Porque... Metió el 4 Sí, es verdad Decir adiós es crecer ¿Pero? Pero mientras tanto el sol se muere No, mirá que abajo Sigue también Mirá como baila el indio, el Barba Ah, no, no Pero sos el indio Abrime el plano, por favor Sente, quiero ver esto Batalla completa Ah, no, mirá lo que es el indio Por Dios, el indio del Barbar Me vuelvo loco Tema dedicado a Viru A su pareja Aburrido, dice por acá Barba Z, 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 Z Que es Bueno, lo que estoy leyendo Lo que dice la gente Vale Más gozo de los tontos Si pasa el bombalo esta vez Barbarino Rojari, dicen por acá En la oscuridad ¿Qué te crees, Julio, esta canción? No, me encanta, esta canción a mí me encanta No la jugaría en un verso yo, pero bueno Yo no sé si puedo volver a encontrar mi amor Si Dios no me quiere en tu eternidad Te vaso Sueño con el cuervo, no lleno mi culpa Y el Barba jugando su segunda canción La versión de La Plata Dale, Barba, dale ¿Qué te parece, Julio, esta canción? ¿Y si Dios queda en cara, no existe Te amaré mucho más Y el Barba la chocó, dice por acá No embole No embole Te amo, te amo, Carlos Bueno, ahora es el momento que el tema tendría que ir terminando, me parece Va a tocar Balthazar, Barba, Comoto Ah, no, lo que toca el Barba, por favor Quizá rozé el aire El ukelele está tocando Qué reciclita parece Eh, el ukelele El ukelele Dale, ojo, toma el ukelele Ojo con la jugada de Nicho Barba, dice Dale, Barba, dale Va a intentar matar Y lo va a lograr Aparte lo que está cantando, está compenetradísimo Vamos al indio, te amo, Carlos Si estás viendo esto Acomodate la Barba que está floja, dicen por acá Soy un ladrón que rojo La guitarra no la toca el indio Un punto menos, por lo menos Cerati tocaba sus instrumentos Dice por acá el león estéreo Ya te dije escobate, es linda mía Te voy a encontrar Tranquilo, Barba, tranquilo, no No No, pará, ¿qué te pasa? ¿Por qué la agresión? ¿Por qué la pasada? Llego, si empiezas así mañana no viene Porque va a estar todo duro Sí, tranquilo que si yo mañana te lesionás Tranquilo, tranquilo No, 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 ¿qué te pasa? ¿Por qué me cuchillás? Tranquilo Vamos Este se jode la pala otra vez, dice No, mañana no viene, seguro Mañana venís en silla de ruedas, Barba, eh Voto a Juli porque seguro ya le gana a Wolves Dicen por acá Barba, tercer tema Es jodiendo No, 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 ya está No existí Barba floja Acá Brillito me decía ojo con los temas de nicho Sí Me importa tres belines No, ¿vas a jugar otro nicho? No sé si es tan nicho A ver Con el uno Lamentablemente no pude contar con un video Este iba a salir primero y lo pusiste tercero No, no, no Por orden mío Ah, ok, ok Pero me parece que vino la alegría Vino Juli ¿Lo están bien? Vino Mariani ¿Qué nicho que jugaste? ¿Ultra nicho jugaste? Si no conocés al Indio de los Son Fanáticos No creo que conozca esta canción Vayan a la concha de su madre ¡No, eh! ¡Dale! Que la dejó fácil Juli, eh Vaya de invitar a los notables Vengo de YouTube solo para decirle que voten bien Loco, aguante el Indio, dice Gracias, papá Muy para fanáticos, Barba ¡Un temazo, temón! Cambio mi voto solo por este tema Malardo, dice Pitumichi Dani 19, dice La mesa de los notables Leti Ortiz se bota al juego No están tanto, dicen por acá Che, ¿cuándo cambió el tema? ¡Oh! Me resubiste la mañana con este tema, Barba Dice Memo Cala Nuestro amigo Ose, dice Ahora van a seguir a los O A decir que no les gusta Pero vos mandale que es un temazo No, Ose, pero... Epa, epa Punta de mi lado, me parece, ¿no? Se nota que le son todas las manos Cae, dice Ancho Castro Esto es nicho y yo para mí esto es nicho Esto es fanático de... Para fanáticos No, dio la vuelta Dio la vuelta al Barba No, eso está haciendo el paso de Emma ¿De qué personaje? Se va a romper toda la rodilla el Barba Emma, ¿de qué personaje? Dice que es Un baile como sueldo el Barba Si, baila, baile Barba, baile, dice por acá Defienda, Barba, defienda Total no es... Olé ¿Cómo dice? Mañana falta por dolor de rodillas al Barba Dale Barba, mete Perfo, dice Neco Machi Sudaca dice Ya está, Barba, ya está No empieza más, dice Vero Voy, ¿eh? El Charanglo Ahí está Charanguito Ah, mirá lo que es esa cara, por Dios Nalgas rojas, se dicen por acá Ah, no, mirá lo que toca se pide Sí, verdad, eso es Cada vez más chiquito el instrumento de esa, ¿eh? Mirá lo que toca se pide, por Dios Inserta imagen del Diego durmiendo Mirá cómo baila esa cara Es momento de que conteste Julieta, Daniela Cabrera va a contestar con su tercera canción Quiero decir que es un juego hasta ahora muy de fanáticos, ¿eh? Está muy bien No, 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 no Grandes, grandes Todavía los grandes hits no aparecieron Pero con las mismas armas Yo voy a apostar Miedo Una apuesta muy así La puedo romper toda Ay, ¿por qué estás jugando tan arriesgado? Porque me gusta mucho este tema O sea, no hay que tenerle miedo a las canciones un poco más abajo Ay, no, va a ir muy abajo Va a ir muy abajo Va a ir el tema de Juli Va a ir muy tema de lunes Nada de domingo también, ¿eh? Puede ser domingo o lunes Pero lo que estás haciendo Lo que voy a hacer va a ser un crimen No había chance de no jugar este por más que esté abajo, ¿eh? ¿Estás bien, Barba? Yo era, Barba ¿Estás bien, Barba? No te duermo, Barba Sí, sí, Juli Decisión perfecta Go dice Me tiro del balcón Pito dice El lunes de lluvia Temazo, temón Dice Brillito Bendiquín dice Otro fuerte al medio Disparo el corazón Dice Lubit Uf, lo aniquiló Dice Romancho Ay, sí, Juli Sí, dice Eduardo Y el Barba está en un sueño Vamos, Barba Despierte Todo ahí vamos El mejor disco ¿Cómo que empezó a llover? Hermosa, Julita Díaz ahí Sótano inundado ¿Vos lo dedicaste, Juli? Yo sí, ¿sabes cómo lloré con este tema? Tema para llorar, por amor Mirá, te voy a llorar Voy a llorar dentro de las cosas ¿Vas a llorar, Julita? En vivo Ah, vivo va a llorar Ahora, en vez de un tirito Me pega un tiro con una 38 Dice por acá Mucha Z, Z, Z Ah, pero él es mi persona Sí, es Catita 420 Que la tenés comprada, Catita 420 No, ¿por qué me ponen tanto Z? Soy yo de mi otra cuenta Juli, te queda re bien esa silla Mirá, mirá cómo están ¿Cómo la están? Juli, te voy a hacer una propuesta Le voy a hacer una propuesta en vivo a Juli Epa ¿Hasta que venga Mili ¿Puedes hacer estos cines? Ah, sí Sí, sí, dale Mirá, me voy a guiar Ya me tengo Estoy restando puntos Es bueno, pero alguien Tiene que ocupar la silla de Mili Hasta que vuelva con sus contenidos Está muy bien, Paco Si no olvido ¿Está para una masterclass, Barba? Moriré ¿Eh? Y otro crimen quedará ¿Qué? No, no estás para una masterclass Y otro crimen quedará ¿Cómo estás para conducir No para una masterclass? Estoy para conducir en una masterclass No, no ¿Qué trajiste hoy? No, me están interrumpiendo el tema Yo no se lo hice a ustedes Te estoy produciendo para que no transpide No, me están Estoy Escuchamos todo Julio, vos cantaste todos los temas del Barba No canté nada Yo no sé cantar Del Indio Y a mí me están tan hablando del programa de Paso Mañana Bueno, Juli, mete un adagio y explota todo Dice Eduardo Epa, epa, epa No, va a meter el adagio ¿A dónde va a meter? No, va a meter el adiajo ¿A adiajo? Adagio Mirá, mirá cómo mete adagio Está haciendo un challenge ¿A dónde va? Está haciendo un challenge No No Mirá la onda que le está poniendo full Y por Dios No No ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Me está pegando! ¿Qué pasó? Solamente le vamos a cuidar las excepciones a Mini No, tranquilo No, tranquilo No, otro crimen Vamos a hacer antes a pasar Gustavo, no se para y equivocan, eh Vamos a ir a la cuarta canción De Juli Vamos a ver cómo juega Jugó una carta difícil Porque sabemos que los temas abajo en los versus cuestan Y sin embargo se las jugó, eh Totalmente Eh, ahora voy a ir a un tema que es medio para cuando Como dice la Joaquín ¿No? ¿Se entiende, no? ¿Qué hizo? Un tema para cuando vos estás ¿Eh? ¿Qué? Sí, sí, sí A ver, para que le voy a llamar ¿Qué estás poniendo, chicos? No tengo ni idea, eh Un tema para cuando estás relajado, ahí ¿No? ¿4.20? ¡Ah! Vale, Barba no es muy difícil La Joaquín Claro, perdón Está bien, está bien Inflando globos, dicen acá Apología Es una apología Y hice una partecita que es Red y te la dedico a vos, Barba A ver, upa La vas a casar en algún momento La mitad de los temas de los redondos Hablan de la marca ¿Qué tiene que ver? Está hablando lindio, ¿no? No, pero este tema es para cuando estás ahí, viste Domingo No, Juli, te lo estás viendo tu mamá, dice Leti Por acá Cuando tenés dos silbatos Ah, un besito mi mamá Sí, me dijo que nos ve siempre Vamos Mónica 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 Vamos, hoy le gano a tu hija, Mónica No, no, no Vamos a ir Lamentablemente no va a ser así, Barba Vamos a ir con el cuarto tema de Juli Adelante, por favor Ay, qué lindo Sí, Barba Barba, cuando estás así Son las 12 y 20 Ya, Barba No me merezcan los temas Juli jugó muy abajo todo, ¿eh? Jugado, jugado Jugado, jugado, está bien Está bien, está bien Está jugado Está bien a veces Pero voy a terminar re arriba, van a ver Va, creo Atención Nuestra Rocío Marengo Jugó con Este temazo Pero también es abajo No te rías, Julio, te estás riendo No, me ríes el vídeo De Rocío Marengo De Rocío Marengo Se la jugó por el nivel Juli Dicen por acá la humanoplaga Barba Barba, por favor No Poné a mí una vez No, 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 pará Pará, pará Más largo de ese mostacho rojo Baneado Pará, Dani, pará Julio, estás llevando bien los temas Pero yo no estoy haciendo nada, chicos Julio, si estás del lado del Barba Que no se note No estoy diciendo nada Yo digo nada más que Estoy elogiando Que tiene los ovarios Para jugársela Por un camino distinto Al que saben Porque es fácil para ganar No O no No, no, no La quieren dejar en los hay Cuando me suicido Dice Cartulina No, tranquila, Cartulina Pero son lindos los temas así Para Mirá cómo maneja Gustavo Por Dios Tim Rocket murió Aguante el feminismo Dice Ah, no se la sabe Gracias por venir, Barba Ayer Julio subió Historia mostrando 800 entradas de Los Redondos ¿Qué esperan? Sí, ¿sabés que ayer Mis viejos me hicieron Che, acá tienen todas estas cosas Fíjate si te sirve algo Y entré y encontré Todas mis entradas De la época de Los Redondos De Huracán De River De Racing De la época de La Renga en Obra De cosas así que había ido a ver Y que recuperé esas entradas Hermosa Pero ahí estás mostrando Que te vas a votar el Barba Y porque yo era el boludo Que cayó en la grieta Esa de Soda versus Los Redondos Estabas de Ya no voy a ir a ver A ver a Soda Después fui a ver a Cerati Y a Soda ya más grande Bueno chicos Maxi, vos sabés a quién votar ¿No? Acordá que yo te voy a ver ahí después Bueno Listo Santi también Acordá que yo te voy a ver ahí Después también Basta, basta 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 Acordate Un plomo Yo en lo que Voy a ir con este En lo que a mí respecta Este tema Las letras del indio Siempre son como para entender En tu momento No necesariamente Todos vamos a interpretar lo mismo Para mí El tema que vamos a escuchar En este mismo momento Es el indio Solari Hablándole a la masa Hablándole a la misa En lo que a mí respecta Julito Vos tendrás tu Tu visión De este tema Vamos directamente En un vuelo Hacia No sé dónde ¿Dónde? El 956 Papá Uy Saltá por favor Es ahora Es ahora Es ahora Es ahora El meñadito Está haciendo ahí Ah bueno Como vuela Miren No Me volvió ¿Qué hace? ¿Eso es el indio? Supuestamente Ah mirá como Ah no Lo que bailes No sé por qué Te pusieron El holograma No te pusieron a vos Barba Es lo que es el indio De atrás Por Dios Después del accidente Ah no 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 Mirá lo que es esto Después del accidente Parece que en el final No me saldré Desde Bienza Que no veo Una persona tan sexy Con jogging Debería chequear Mi contentado Ah como vuela Me duele a mí Barba la espalda Te digo Este no es un bioparque Pero es un tema Y quien dice Muy bien Me pogueo en sema Dice Mariano Rojo Tiro, tiro, tiro Mañana no puede faltar Barba No tengo fuerzas Para discutir Ah, y canta igual También Ah, y canta igual No, después del... No, no, no ¿Te acalamblaste? Demaso Vale Y a la gente Decido ir abajo también Un medio tempo este Escucha, escucha Disculpa mis datos de amor No, es una falta de respeto Imitar al libro Siempre hay quien nos viva En un cielo de dos Todas las malas tributos Están llamando Ya para llevarlo al barba Como cantante Vamos todos, eh Ahí, del otro lado, eh Dale Ah, bueno Cómo agite a este muchacho Dale ¿Y qué dice? ¿Y cómo dice? ¿Cuánto es capaz de sufriar En la hermosa Si es un montón de reír Todo el bajo y todo Dios no está En los detalles de hoy ¿Sabés qué será, Julio? ¿Será un peor amabulgar? Pasados dos meses Los dos ¿Llorarán? ¿Llorarás con todos? Punto por Showman Dice Es momento de que Te falta uno Y cierra Julio, ¿no? Te falta uno Ay, Dios Último tema del barba Con esto cerramos Los cinco del barba Con el indio ¿Estás listo? No No estoy listo ¿Ya elegiste? Estoy, sí Me queda Solo este Yo, pero El dos Uf Dejé todo, eh Vamos barba, eh Pero bueno Es el último, eh Dejá todo acá, eh Me quiero Me quiero ir bien Me quiero ir bien Y quiero que nos vayamos todos Vibrando a la misma, dale Dale Cuando quieras, Marcos A ver Mirá que jugó El último, eh Dale Voy a llorar, eh Hoy lloro, eh Lloradita y sigo, eh Dale, eh Celerando de buenas noticias Solo si te quedas Gracias, Barba Dicen por acá Un rato más Los espíritus La se daron a Puli Pregunta Pero ¿Qué pasa, Puli? Está callada Estoy pensando en la habitación de Barba Ah, no Lo está dando todo Dice, Marisito No, está bien Nada, jugó bien Jugó bien Mal jugado Barba Dice por acá Aguance Yo creo que lo jugó bien, eh Eso reconozco, ahí Barba Cristian dice Cae dormido a causa de la música Pero ¿Podés cambiar de instrumento? Hacé una quena, boludo Hacé una batería Pero no hay una quena Hacé una batería Porque con El Barba tenía el ancho de espada Hermano, ya está Dice Lucas La, 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 la El tesoro, Barba Perdiste, dice Leti ¿Eh, Barba? ¿No perdiste el tesoro? ¿Cómo puse el tesoro, Barba? Estaba ahí, estaba ahí Juan se dice acá Con los puños en alto Deseando hacer la revolución Un temazo mal Pero no sé si para el final Dice Mau Y el mundo sigue girando A un sin tu amor Ah, y el mundo sigue girando A un sin tu amor Qué lindo esa frase Sí, es Anda, compro esa frase Hermosa Esa Venés para levantar, Juli Sí Me estoy muy bien Para que magia raptó ¿Qué dices? No, me estoy riendo ¿No pusiste el charro chino, Barba? Una pentatónica Burros Burros No, no tenés que insultar el chat Ese va a ser la concha de su madre No tenés que insultar el chat Burros El charro chino es medio chetón Pero eso te va Sí, me gusta, me gusta Aparte, es arriba Rematalo en el piso, Juli Dice Crisofle Me voy a ganar Barba Menos mal que no tantos de voces Le agarra un impacto Me voy a ganar Barba ¿Cómo toca esa guitarra al Barba? Pabellón séptimo ¿No pusiste Barba? Era triste 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 ¿Cómo me hace llorar este tema? Dice Memo Barba cambiada ¿Qué pasa? Sí, te va Es momento Si no, no voy a ir a votar Es momento de Juli Cierre Dale, deja de cantar Barba Es momento de que Se viene la mafia del chat Dice por acá La piba del Blockbuster No, pero eso es el rondo No, la piba del Blockbuster es del indio Pero es muy abajo Muy abajo Bueno, Maxi ya sabe mi tema ¿Cómo? Dale, Maxi, no me arruinés No, Matu Pero vos sabés que es medio electrónico, Matu El que le sigue a Puente El que le sigue a Puente Ah, ya Lo tenés No me pongás cualquier otro tema Porque vos y te hago ahorco La tequila, Maxi No lo extrañamos nada, Tebo Que se queda allá en Alemania ¿Cómo no vas a poner el tesoro Si no se entiende Barba? Hay tantas partes tan lindas Si tú traes Estoy llorando, hermano Estoy llorando Bueno, dale Barba Ya está ¿Estamos? Va Juli, ¿eh? ¿Estamos listos, Juli? ¿Quieres presentarlo? Sí, sí, voy a presentarlo Para mí este tema es Temazo, temazo Temazo Y me hace acordar mucho a Cuando te gane Barba Así que vamos con Deja Vu Uso Deja Vu Sí, Juli ha jugado su carta más preciada No, 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 no Y acaba No, 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 no ¿Cómo que no? No, 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 no No, no, no El único que baila es el Lorda No, también Juli Está más No, no, Juli, tranquila Brown, pero tranquila Sacadísima Juli Está queriendo levantar Juli demostrando todo El barba no escuchó El niño no puede no haber puesto el tesoro ¿Qué dice ese burro? Pasti, Cerati Dice por acá No, remonta Juli Dice Memo Dale Barba ¿Cómo le vas a llegar el baile a Juli? Dice el Ose por aquí Al lobby Barba Como en el valor Demazo este Arrama a poco Juli Dice Uy, lo canta también La misma sensación Esa canción Ya se describió Barba Lo generás vos esto, Juli No, no, no Bueno Dale, loco Dice Niquito por aquí ¿Lo bajaron? Quiero ver cómo vota la producción Creo que está toda amenazada Todo lo que está detrás de las cámaras Creo que está amenazado No, nunca, nunca Quiero ver cómo vota toda esa gente ahora Vamos Juli Dice el Uge por acá Oyuges en realidad Vamos Barba Dice Cartolina Aguante el indio Guille Se me va el tiempo Tengo que votar Y voy a ir a la votación Qué difícil va a estar Maxi, voy a arrancar por vos La votación ¿Estás listo? Ay, quiero ver cómo va a votar toda la gente atrás Vamos a la votación Maxi Por favor Quiero que me digas En este caso ¿Por quién vas a votar entre Juli, Daniela Cabrera La productora que se sienta a lado tuyo Se va a sentar estas dos semanas Que vas a estar reemplazando a Tebo Y el señor Barba Roja Que fue con el indio Solari Maxi, adelante Eh, sí, siempre igual A las 12 siempre opero a las 12 Sí, sí, la usé Pero bueno, ahora vas a estar dos semanas Todas las horas, ¿no? Sí, estoy bajo amenaza No, te quiero Maxi Te doy galletitas, todo Acordate Bien, me escucharon, ¿no? Estoy bajo amenaza No, 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 bien Bueno, no, nada Me gusta más el indio Sí Pero me parece que Que la rompió Juli Así que voto por Juli No, bueno Te puede gustar un tema Pero después si la jugás bien a mal Claro, claro, claro Claro, ¿no? Se como a favor Juguó muy bien Gracias, Maxi Yo también te quiero Che, está matando el versus, ¿eh? Mañana traigo un budín Vamos a tener que buscar Algunos para los lunes Porque lo está matando ustedes, chicos Eh, Politoxico Juli, te amo Te quiero invitar a salir Eh, bueno, tiene su Instagram Mándale un DM Y... Uy, tiro todo a Juli Eh, vamos Está matando el versus Vamos a ir con Santi Ahora Santi, deja la cámara Y venite a votar Bueno, Santi también Trabaja bajo las órdenes Juli Quiero saber cómo va a votar Santi en esta, ¿no? Somos un equipo, acordate, Maxi, eh Mirá, mirá Santi, Santi, Santi No, Santi Bueno, Maxi, Santi Somos todos un equipo Muy bueno, Maxi La verdad que así No, está de que te quiero, Santi Votate algo, Nico, va a ver Juli, me vas a devolver mi perrito ¿Tú qué? ¿Qué perrito? Perrito Si ¿Te acordás que habíamos hablado De que si yo votaba Me devolvías a mi perrito? Juli No No, no, yo no No No, no soy vuestro perrito ¿Qué es este de denunciar? Votá por favor, Santi, por favor ¿Me lo vas a devolver? Sí, sí, sí Yo te dije que lo sacaba pasión un ratito y... Juli es como Moreno, pone la pistola en la mesa Bueno Lo sacaba pasión un ratito y... A ver, la verdad que viendo el versus objetivamente Cerati está 10 años adelante del índio, me parece ¿2 a 0, Cerati? Voy con Cerati, sí Cerati 2 a 0 Año te lo llevo, Santi, tranqui Está bien, cuidado Muy bien, muy bien Quiero que se acerque Facu, por favor, para votar Facu, el mejor de todos Sí Esto está... ¿Querés decir algo, Barba? ¿Estás en desacuerdo? Está matando el versus, Julio Acaba de terminar la votación, encuesta finalizada en el chat Gracias, chicos, los quiero Y estoy viendo un Gustavo Cerati 71% de los votos 4 a 0 para Gustavo Cerati en este momento Facu, quiero la votación, por favor Facu, el mejor Sí, yo la verdad que como no... Perdón, perdón, chicos Santi, ¿puedes abrir el plano y mostrar todo el plano? No, porque yo o vi mal Jime, ¿vos estabas amenazando con alguien, a la gente, con tirarle con algo? Si vota en contra de Julio Porque estoy viendo que le apunta con un spray ¿Puede ser? Lo hace tan bien que está fuera de plano Sí, 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 lo está haciendo por vos Sí, lo está haciendo por vos No, ¿cómo, Jime? No, Jime es la persona más buena de la radio Leti, Leti, ¿qué vas a votar vos? ¿Qué ponías, Leti? ¿El tesoro de los inocentes? ¿Pabellón 7? ¿Dejá de pelearte con el diablo? No, así no vas a ganar nunca, Barba, ¿eh? Sopa de lágrimas, ¿qué querés? Facu, adelante 4 a 0 Cerati Estuvo muy parejo Hasta el final Sí Que sorpresivamente lo dio vuelta Juli Gracias, querido 5 a 0 5 a 0 está ganando Julita Eso por mandarle los dios todos para el culo a Facu Pamela, por favor, ¿viene tu votación? Bueno, yo creo que es obvio mi voto Pero quiero decir algo Más allá de que yo sea amiga de Juli Cuando fue Soda versus La onda del indio Voté por Soda Ella siempre votó Soda Dijo que es muy fanática Sí, sí, sí Así que obviamente voy por Gustavo Cerati Obviamente voy por Juli ¿Cuánto vamos ya? Perdón, ya perdí la cuenta ¿6 a 0? 6 a 0 Creo que está liquidado ¿Querés venir, Barba, por favor? No, pero podemos seguir votando Sí, le falta Sí, acá Sí, ¿qué tal? Ahí está Gente, Maldito Nerd también va a votar Claro, ¿cómo no? Sí Mirá, yo quiero decir que el Barba Hiciste una muy buena perfo Muy buenas canciones Gracias Personalmente me gusta más el indio Que Cerati Pero la verdad que le voy a dar el punto a Juli Porque ¿Por qué? Debutó, debutó Y se plantó bien contra un experto en la materia ¿7 a 0? Es así, es así 7 a 0 Expertito 7 a 0 acaba de ganar Juli Sí, pero nos falta el de Jime, por favor No, Jime, obvio No, Jime no puede faltar Jime es Es mi amiga del alma Pero más allá de que es mi amiga Porque acá, obviamente, es objetivo esto Acá no, es objetiva Ella es objetiva Ella es objetiva ¿Jime? No, obviamente Estuvieron muy bien los dos Pero Juli le puso toda la onda Acabó un pacto No, no Yo hice un análisis ayer de cada canción Porque yo no elijo al azar 8 a 0 Para Jime ¿Podemos abrir? ¿Hay Instagram también de votación? Esto es una cosa de locos Es un paseo ¿Barba querés decir algo? Yo ayer Antes Vi todos los temas que tenía el indio Y supuse cuáles podía usar el barba Y después elegí los míos Claro No es que agarré tipo Ah, quiero decirlo Pasó Colmebol y dijo que es una vergüenza esto No, no No barba 7 a 0 No, ya vamos como 8 a 0 ¿Qué mal haces dejado la familia ricotera fundamentalista? Mirá que hubieron ver sus arreglados Pero este es orquestado directamente Dice 12 No, sí Fraude Dice Pupix Esto Hay Instagram Votación A ver, por favor, la votación Ahí, Juli, vos que tenés mejor visión Ahí está No, no tengo buena visión Ah, bueno, perdón La excepción Gana Cerati la primera Cerati gana la primera A ver, estos son dos votos, ¿no? Lo que da el Instagram de los oyentes A ver, adiós Gana Cerati el segundo Va a ser un 10 a 0 Eh, veamos el tercero, por favor Que el tercero lo gana Crimen Bien ahí Ha ganado también el Instagram No, gracias, gracias, chicos Por favor 10 a 0 10 a 0 hasta ahora A ver Exijo recuento Ah, mirá, para Bobo En Puente también perdió Acá Zapete, dice por acá Exijo recuento Eh, Juli Vestite Renunció Renunció a Barba No se aguanta más la situación Anda, pasa Bobo Eh Bueno, me toca votar ¿Es necesario que yo vote? Sí, sí No, objetivamente Objetivamente Eh Yo tengo una historia Con el indio He hecho dos documentales La verdad que Es más que obvio Que mi gusto Por los temas del indio, ¿no? Y por toda su carrera Ahí se mostraba Todas las entradas Cuando tenía 14 años Que lo iba a ver Fui a ver muchísimas veces más Al indio que a Cerati O sea, es más que obvio esto Pero no podés no poner El tesoro de los inocentes Barba ¿Cómo no vas a poner El tesoro de los inocentes? Te lo dice un experto encima ¿Cómo no vas a poner El tesoro de los inocentes? Barba Mi voto es para Juli Gracias Julio Gracias Yo te tenía fe No, de nada De nada Pero quiero escuchar ¿Qué va a decir? Ay, gané todos los puntos Barba Increíble Gracias 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 El Barba ya Mañana traigo algo Para regalarme El Barba me quiere serruchar Hay otra que es mi productora ¿Cómo? Yo te defendí siempre Siempre Acá siempre Soy fanático pero no boludo Juli Perdón Vamos primero con las palabras De la ganadora Julieta Daniela Cabrera Que va a decir sus palabras Por favor La verdad que estoy muy emocionada Yo sé que Mili Me estaría apoyando también Sí, Mili Ahora está De rosa de la vida Yo sé que Mili Mili estaría diciendo Juli es la mejor Barba jugaste para el culo Barba Es un desastre Y les agradezco A los chicos de la producción Que no sabía Que iban a votar por mí Ni tampoco Los del chat Gracias Esperá Sácame la canción Sácame la canción Acabas de dar cuenta de una cosa No, ¿qué? No, no No tiene nada que ver con esto Antes de ir a O sea Mili antes se iba Lunes Miércoles Y viernes Porque se tenía que ir a diálisis Y ahora no va a tener que irse más a diálisis Ay, ¿viste? Eso es muy lindo Entonces va a poder quedarse Hasta el final del programa Yo ya me di cuenta Apenas 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 pasó Me acabo de dar cuenta de eso Sí Es lo mejor Sí Ahora te di cuenta Sí Porque ya sé que me va a querer cagar Me va a decir No, pero no sé qué Tremendo Ay, lo queremos a Mili mucho Vamos a ir con las palabras Del que quiso sentarse en esta mesa El que quiso sentarse en esta silla En el que quiso ocupar este lugar Que sabe que las cosas tienen su costo Que tiene su camino Que tiene Quiero La palabra Del que quiso osar ser conductor de este programa La palabra del señor Barbarroja En este paseo de un 11 a 0, ¿no? Eh, gracias Este es mi último programa Cinco veces No se puede Esta vez es muy en serio, Julio Hasta acá llegué No tengo más fuerzas Y porque te bailaste todo, boludo El que quiso Gracias No, da aquí a cada mí, ¿no? Gracias, chicos Y pudo Y pudo El que quiso Tener una columna La tuvo Y pudo El que quiso ser parte de este elenco estable Y pudo El que va a ser padre ¿Eh? No, no, no El que le pone todo El que baila El que llega temprano Ese Ese El que llegaba tarde Y ahora llega temprano Hoy es mi último programa O sea que me vas a dejar O sea, cuando tengo a alguien internado Otro enfermo Eh En el peor momento Votaste a Cerati, Julio Votaste a Cerati Pero si yo llego Vos no pisás más el West Mañana no Es objetivo eso Barba ¿Podés hacer una caja negra con Cerati? Si Julio está contento Estamos contentos No, no, no No, yo tampoco quiero que me tengan lástima No, no, no Ganate por lástima No, no gané por lástima Es miedo Claramente No te sabés las canciones, Julieta Ha ganado, Julieta Daía Cabrera al Versus No, una canción de Cerati Y después nos despedimos Ego mi pueblo Concha es su madre Ego mi pueblo La Cruz y Álvaro Chao No, no, no Espero No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Las grandes ideas nacen del amor y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. David Bowie, Sábado 8, The Roxy House Band, Domingo 11, Elo Griego. The Roxy Bar and Grill, viví la mejor experiencia gastronómica y musical en una de las mejores esquinas de Buenos Aires. The Roxy Bar and Grill, Federico Lacroze, Esquina Álvarez Tomás. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Enfis vamos a cuidarte, en Enfis venimos a encontrarte. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. Ni de pañuelos, ni de los ex, ni de... Bueno, pará, ¿y si hablamos de unión y hablamos de todo? Yerba Mate Unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. Otoño. Mientras las hojas caen, arrastradas por el viento, Vorterix te acompaña. Crossover. Llegó la hora de despedirnos hasta mañana. Quiero avisarle a la gente que cerré otro número. Me quedo. ¿Te quedás? Ah, listo, listo, perfecto. Vino acá Daniel Herbón, vino con la tarasca, vino con la palija y se queda. Así que, bueno, mañana estaremos aquí con invitada. Mañana es martes. Sí, Andrea Rincón estará con nosotros, estará Nanu también con nosotros. Sí. Veremos si nuestro arbusto ya sigue en pie y ya está mejor. Ahí veremos. Si Jiménez ya está en condiciones. Y bueno, y deseando que Mili siga recuperándose muy bien como lo sigue y lo está haciendo. Así que manden sus buenas ondas y sus buenos deseos. Nuestra Genki damas. Así, para. Sí. Manden su culito también, su culo de foto para Mili. Uy, recortame el culito. No, 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 para Mili, para Mili. Me sirve, me sirve una banda. Sí, sí. Así que nos vemos. No, se quedan mañana la cobertura más picante en la historia de las coberturas picantes. Porque hablé con el ganador de Red Bull, hice una nota increíble. No quedó tiempo hoy, mañana. Yo me entrego, yo produzco, genero, crego. Decime una cosa importante, el video está en vertical o en horizontal. Hice una gran cobertura, pero me parece que ahí hubo como un error. ¿Qué pasó? ¿Te explico? No, no, explícamelo mañana. Mañana me lo explicas. No, mañana me decís. Pero te dije 20 veces. Ok, yo no tengo ni idea. No te voy a manguear para Taylor. No, tampoco tengo. Tranca. No, no, no tengo. Dice que no tiene. No, no tengo. Es el momento ahora, porque eso es no la verdad. Santo patrón de las entradas. Yo quiero desmentir esto, porque esto me lo mandó Carmela, que lo hizo en abril. Y mirá lo que decía de las entradas. ¿Qué dice? Taylor Swift. ¡No! O sea, yo quiero desmentir que esto es absoluta casualidad. La primera vez que escucho la marca, esa marca súper cara que nombra Peso Pluma en Elvisa. ¿Cómo se llama? Decilo, ¿cuál es ese? Yo me decía que se me fue. Ah, sí. ¿Cuál es? No me acuerdo. ¿Cuál es la marca? ¿De reloj? Sí. ¿Rollex? No. No te escucho. ¡Hazte! ¿Eh? Illy a té. ¡Philip! Ahí está. ¡Philip el que vende paté! Ese. ¡Philip el que vende paté! ¿Perdón, cómo era? Lo aprendí de Milly. ¿Cómo es? ¡Illy a té! No. Muy excelente. ¿Qué está tú y yo? Toda la noche tú y yo a la fiesta. ¿Tenemos a Milly viendo el programa? ¿Tenemos unas historias? ¿Hay algo que tenemos que mostrarles? ¿En serio? No. Miren esto. No. A ver. No. ¿Estás mirando el programa Milly? Acá haciendo el team. Dicen, mirá que bien Milly. Ya tiene conciencia, tiene manejo del celular. Ya está pleno. Está como loco. No, no. En desacuerdo de Favaloro dice, bien Milly, bien bancando desde allá. No, andá la concha tuya. No, ey, 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 ey. Pero, moreo, ¿cómo? ¿Cómo lo va a putear así? El señor convalesciente que se está recuperando. Para el Milly, vení a poner los coros. Un abrazo desde acá y que llegue a Favaloro. ¡Qué grande es Milly! Mirá cómo estamos, sin disimulo. Milly, para vos este culo. ¡Vamos! A ver si te mejorás. El Barbarroja rapea siempre va en el compás. A ver qué estamos. Soy Barba, me dicen Ari. Hoy, Juli, te gana el indioso Lari. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Juli? Leiva. Herbón. ¿Herbón? Tirale algo. Sí, hasta ahora no llega. Le mandamos un saludo a Dani. ¿Ya llegó? ¿Viste? El Barba tenía razón. Por favor, decime cómo el Barba te estructura. Che, qué cara dura, Julito. Qué buena apertura. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco, bailando. Porque yo, aparte, viste, reservado, así, el jabón que me llevó, sí. Ah, pará, pará, te subo de acá. Sí. A ver, no voy a escuchar ahí, ¿no? Ahí va. Ahí va. No fui bailando en la televisión. ¡Bey! Ah, boludo, miren cómo... Está bailando increíble y sentado. Y sentado, boludo. ¡Qué tal! No, ok. No, 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 no